Hola amigos, ¿cómo están? Ahora sí, ya esperamos 5 minutitos, bueno, quizá menos, ¿no? Pero vamos a seguir esperando hasta mientras vayan conectándose, vayan compartiendo, antes de empezar esta receta, ¿vale? Es un live, el día de hoy, ¿qué vamos a preparar? Vamos a preparar salteñas, ¿listo? Es una receta, bueno, a muchas se les dificulta, ¿vale? Al momento de realizar, otros me cuentan que se les devienta la salteña, que tienen algunas dificultades, que la masa me sale muy chiclosa y muchas cosas más, ¿vale? Entonces hoy día vamos a estar hablando sobre, específicamente sobre la salteña, ¿listo? Entonces también, como les digo, para ya como tal el gigote y muchas cosas más, vamos a utilizar nuestra gelatina neutra. Antes de empezar con la receta, quisiera hablarles sobre esta gelatina, ¿listo? Como ingreter, nosotros contamos, como ya les habíamos comentado, con insumos alimenticios para emprendedores, para también grandes ya, ¿cómo se dice? Empresas ya establecidas, en varias, en sí, perdón, pero contamos con una variedad de productos, ¿listo? Hoy voy a hablarles un poquito sobre nuestra gelatina. Nuestra gelatina es neutra, ¿vale? Es de 280 blue, ¿listo? ¿Qué quieren decir? Su poder gelificante es más fuerte, ¿listo? Su poder gelificante es más consistente, por lo cual entra en menor cantidad a nuestras preparaciones, ¿listo? ¿Qué más? Quiero mostrarles en qué presentaciones viene nuestra gelatina neutra. Bueno, aquí está. En estas presentaciones viene nuestra gelatina neutra de Inreteck, 280 blue, de un kilo, ¿listo? Ustedes pueden aproximarse, obviamente, a nuestras sucursales, para que ustedes puedan probar nuestra gelatina, ¿listo? No viene saborizada, no viene ya con aditivos, es literalmente una gelatina neutra. Ustedes ya pueden combinar o darle el sabor que ustedes gusten al momento de preparar sus postres, recetas y mucho más, ¿listo? Hoy, como les digo, para el gigote de la sarteña vamos a trabajar con nuestra gelatina, ¿listo? Necesitamos una gelatina fuerte, una gelatina estable, que también, como les digo, para emprendedores necesitamos abaratar costos. Y para eso, entonces, necesitamos también meterle menos gelatina, como les digo, ya no meterle tanto, entonces, nuestra gelatina es la solución a esos problemas, ¿listo? Como les digo, la empresa es más que todo enfocada para aquellas personas que necesitan solucionar problemas. Y uno de los problemas más grandes son los costos, ¿no? En momentos de emprender, entonces, la gelatina de Inreteck es muy buena para poder utilizarla, ¿listo? Si tienen alguna pregunta sobre esta gelatina o sobre el procedimiento de las recetas, la masa y más, vayan preguntando y en cada espacio, que mientras se vaya cociendo las cosas más, vamos a ir respondiendo de a poquito a las preguntas que tengan, ¿listo? Anótense, se los aseguro, es una receta muy buena, anótense, no pierdan ningún detalle sobre esta receta de sarteñas, para que ustedes puedan hacerla en casa o en su emprendimiento, ¿listo? Entonces, vamos esperando ahí, ya que también, como les digo, aquí en La Paz está haciendo un poquito de frío, así que abríganse si están viéndonos del alto, La Paz o de los demás departamentos también, ¿listo? Siempre les pido eso, en La Paz está lloviendo bastante, les comento, entonces, está haciendo un poquito frío, así que voy a estar flotando las manos constantemente para entrar en calor, aunque cuando llegue a la masa ya de entrar en calor, ¿listo? ¿Qué más? Compartan, chicos, ¿listo? Compartan, por favor, así podamos llegar a más personas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, tenemos algo, alguien que se ha manifestado ahí en los comentarios. Jenny, nuestro seguidor afiel. Jenny, hola Jenny, gracias otra vez por estar aquí, como siempre estamos al tanto de nuestros seguidores fieles, y ya más adelante tendremos también algunas sorpresitas para verlos, ¿listo? Gracias Jenny, saluditos, abrígate si estás en La Paz, desabrígate si estás en el Oriente, y si estás en Cochabamba Intermente, ¿no ves? Porque el clima allá es templadito. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, ahí, si vayan saludando, vayan compartiendo, bueno, entonces... Roxana también nos saluda, chef. Ya listo, Roxana. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Buenos días. Espero te hayas levantado contra las ganas de, bueno, de seguir haciendo estas cosas, ¿no? Bueno, ahora sí les voy a ir mostrando ya, bueno, los ingredientes con los cuales vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Para lo cual primero vamos a necesitar una olla, ¿listo? Para eso también aquí tengo mi cochinita, lo voy a hacer en vivo, también voy a necesitar mi sarténcito, ¿vale? Después me pregunta la marca y más. También nos saludan desde Brasil, chef. ¡Oh, de Brasil! Vaya, vaya, saluditos hasta allá, allá sí hace mucho calor. Carol también nos saluda, Alexandra también. Carol, saluditos, Alexandra, ¿cómo están? Espero se encuentren bien el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, gracias por brindarme este tiempo que tiene, ¿vale? Gracias. Ahí está. Listo. Bueno, voy a ir mostrando de a uno los ingredientes para que ustedes vayan amotándose, o vayan, de todas maneras se va a subir otra vez el TikTok de la receta, ¿vale? Se va a subir el TikTok, así que también atentos también a nuestras leyes, ¿listo? Pero no está de más mencionarles cuánto vamos a utilizar. Es una receta para 25 salteñas medianas, ¿listo? Esta receta solo tiene 400 gramos de cebolla, ¿listo? 400 gramos de papa picada en cubitos, ¿listo? Ahí está. 100 gramos de albergas, bueno, otros lo hacen sin albergas, el gigote, ¿no? Ustedes pueden variar, yo lo hago porque a mí me gusta, ¿listo? Ahí está, ¿qué más? Vamos a necesitar azúquita, como vieron, el gigote en nuestras salteñas son dulces, ¿no ven? Aunque hay otras variaciones, ¿no? Pero yo lo voy a hacer con azúquita. El día de hoy estoy trabajando con 90 gramos de azúquita, ¿listo? Y las especias que vamos a necesitar para darle ese sabor, ese toque rico a nuestras salteñas es, vamos a empezar con nuestro ajito. Una cucharada normal de ajo, vamos a utilizar para nuestro gigote, ¿listo? También vamos a utilizar ají rojo, ¿vale? Otros pueden utilizar ají amarillo sin picante o ají rojo con picante, dependiendo del gusto. Este sin picante y el rojo porque quiero un tonito muy rico en mi gigote, ¿listo? ¿Qué más? Tengo aquí el comino, ¿listo? Igual es una cucharita, una cucharita de ají rojo también. Y para el final, obviamente para equilibrar entre el dulzor, ¿vale? De la salteña, vamos a poner una cucharada de sal, ¿ya? Tenemos 90 gramos de azúcar para el gigote. Para equilibrar, vamos a utilizar una cucharada de sal, ¿listo? Esto hace que los sabores de sal, muy rico nos va a salir a esto. ¿Listo? También tenemos ya para el final, orégano, ¿listo? Orégano entero, ustedes pueden utilizar oréganos en polvo, bueno, dependiendo. Yo utilizo las enteritas, las enteritas, ¿listo? Eso y perejil. ¿Listo? Eso es lo único que vamos a necesitar. Obviamente, hoy vamos a hacer salteñas de carne, ¿listo? De carnecito, pero ustedes pueden hacer con pollo, ¿vale? Aquí yo ya tengo mi carnecita, ¿ya? Es decir, compradito, tres, quito para hacer mis enteritas. Ustedes pueden ya, como les digo, ustedes pueden hacer los de pollito. Media pechuguita suficiente para esta receta. Media pechuga, bueno, no de las de puñuelos, ¿no? Las pequeñitas, ¿no? Una media pechuga buena es suficiente para esta receta. Y les va a salir carnuda, como les digo, no va a ser un gigote donde, ¿dónde está la carne? No, va a ser muy buena la receta, ¿listo? ¿Listo? ¿Qué más? Y, por último, un fondo de pollo, para darle más sabor a nuestro gigote, ¿listo? Aquí estamos utilizando 500 ml de fondo de pollo, para lo cual también vamos a necesitar nuestra gelatina. ¿Cuánto? Para 500 ml de fondo o de cualquier líquido que utilices, vamos a utilizar 7 gramos, no más, ¿vale? 7 gramos es suficiente para esta receta. Bueno, ya trabajamos bastante, bueno, ya nuestra gelatina trabaja bastante con otros emprendedores y nos comenta que 7 gramos les basta y solo. Entonces, ustedes pueden utilizar. Yo en lo personal también, yo lo podría hacer más que todo como a veces se tarda, ¿no? De pulgar la sarteña. Yo diría que utilicen 10 gramos. Desde mi punto de vista, no, pero lo más recomendable es 7 gramos. Así que veanlo, ¿vale? Para abarcar costos normales va a rendir, así que no se haga ningún problema con eso. ¿Qué más? Listo, entonces vamos a empezar con el hígado. ¿Tenemos algún saludito ahí? Nos saluda Lila, chef. Lila, saluditos desde donde nos estás viendo. Te asunido, ¿qué vas? También Dari Delgadillo. Dari Delgadillo. Hola, Dari, ¿cómo estás? Espero estés bien el día de hoy. Gracias por estar en nuestro live. Hoy vamos a hacer salteñas, ¿listo? No te pierdas ningún detalle. Tal o temprano siempre llegue ese momento donde ustedes van a querer hacer salteñas. También nos saluda Josué. Josué, ¿qué tal? Josué, desde donde nos saludas. Ahí también pongan, desde donde nos saluda. Para también mandar saluditos, ¿no? A todo el departamento y a toda la familia. Si están cumpliendo años también, manden ahí. Quisiera que le mande saluditos, chef, a tal persona. Yo les voy a mandar saludos desde donde estoy. ¿Listo? Josué, gracias por estar aquí. Jenny nos consulta, ¿cuánto de carne? ¿Cuánto de carne? Bueno, como les digo, es una receta solo para 25 salteñitas. Yo estoy utilizando cuartita, ¿vale? Cuartita de carne, baste y sobre. Ya que al final también vamos a poner nuestro huevito y nuestra deliciosa salteña. Va a ser una salteñita bastante buena, ¿vale? Pero ustedes, como digo, hay unos golosos ahí, pueden meterlo medio kilito. Normal les va a rendir una salteña más carnuda. Depende de ustedes. Pero abaratando costos, está perfecto cuartita. Suficiente y no van a tener ningún problema. Y sobre todo de pollo. De pollo, media pechuga y de sabichur, igual, normal. ¿Vale? Jenny, es Jenny Katie, nos manda saluditos, chef. Ah, saluditos, Jenny. Jennifer, Jennifer, saluditos, gracias por estar aquí. Saludos. Liz nos dice, ¿dónde está Angie? Angie. Como vieron, ayer era Día de la Mujer, ¿verdad? Día de ustedes, las que nos están viendo. Así que hoy le dimos el día libre para que pueda descansar. Ya que ella viaja constantemente. Entonces, pues, se merece esos días de descanso. Al igual que algunas otras, muchas mujeres, ¿no? Así que, sin olvidar, mejor tarde que nunca, ya que live también son los sábados. Feliz Día de la Mujer a todos aquellos que nos están viendo ahí. Hermosas mujeres, gracias por existir. La verdad, en lo personal, no sé qué haríamos con ustedes. Es más, el ambiente ahora, ya que nuestras queridísimas compañeras no están, está muy frío. Así que, estamos tristes. Estamos tristes, claro que sí. Pero, sé que están descansando en casa. Entonces, nosotros felices por ellas. ¿Vale? Así que, tenemos algo más. Jennifer nos saluda desde Santa Cruz, dice. Santa Cruz, siempre ahí al pendiente. Cruceñitas. Gracias, gracias, Jennifer. Saludos hasta allá. Debe estar haciendo calor o tal vez está lloviendo. No sé muy bien, pero cuando hace calor, ahí hace mucho calor. Mel nos dice que se podría repetir la última parte de la gelatina, creo, chef. ¿De la gelatina? Sí. Bueno, voy a repetir esto de la gelatina. Ya, hoy vamos a trabajar para nuestro gigote con nuestra gelatina de 281. Ya nos había comentado en un anterior video que hay gelatinas con menos fuerza. Gelatinas de 200 hasta 210 bloom. Entonces, ¿qué significa? Pues que tienes que meterle más cantidad para gelificar tus preparaciones. ¿Vale? Pero la gelatina de Indretec como tal es de 280 bloom. Bien, en estas presentaciones, ¿vale? Es de un kilo. Es una gelatina neutra. No es saborizada. No tiene, ustedes le dan el sabor que ustedes quieran. ¿Vale? Así que, como es de 280 bloom. Esto significa que vamos a meterle menos cantidad de gelatina en nuestras preparaciones. Lo cual hace perfecto al momento de abaratar costos. ¿Vale? Entonces, viene nuestra presentación y nada. Si ustedes quieren, pueden utilizarla. ¿Vale? Ahí está. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más? Jocelyn nos saluda desde La Paz. La Paz. Mira, mira. Saluditos, Jocelyn. Entonces, tú sabes que está lloviendo bastante aquí. Hace poco, esta mañana, escuché algo en La Paz. Espero estén bien. Abríguense. Es un día bastante variado. Como vemos, en La Paz está lloviendo bastante. Entonces, abríguense y cuídense mucho. ¿Listo? Pati nos dice si podemos poner los ingredientes. ¿Otra vez? Bueno, a ver, al final voy a volver a repetir. Estén atentos. Aunque también al momento de prepararles voy a ir mencionando las cantidades. ¿Listo? Para que ustedes vayan anotándose. Estén atentos. Estén atentos, exacto. Porque yo sé que más adelante ya se van a ir conectando más personas. Entonces, repetir constantemente la cantidad es un poquito problemático. ¿No? Morelia, nos saluda desde Santa Cruz. Saludos. Mira, de Santa Cruz nos ven bastante. Gracias por estar aquí. Saluditos a esta Santa Cruz. Espero estés muy bien el día de hoy. Lila nos consulta. ¿Cuánto de orégano? Oreganito. Bueno, como les digo, ahora vamos a hacer un puñadito de oreganitos vamos a utilizar. ¿Vale? Les voy a mostrar al final cuánto utilizamos. ¿Vale? Listo. Ahí está. Vamos ya comenzando. Ya yo voy a ir previendo la cocinita para que vayamos calentando ya nuestros recipientes donde vamos a preparar nuestro gigante. ¿Listo? Me olviden el bósforo. Como siempre, ahorita me olvido. Ahorita vengo. Vayan preguntando ahí. Un minuto. Ahí está. Bueno, ahí está. Vamos a tener el bósforito. Yo ya voy a comenzar a aprender mi cosita para que ya empecemos a preparar la salteña. ¿Listo? Nos mandan saluditos desde Oruro, desde Cochabamba también, chef. Saluditos a Oruro. Y ahí hace mucho frío. Igual, abríguense bastante porque no queremos los fieles. ¿No ves? Y Cochabamba también, como siempre están ahí presentes. Saluditos hasta Cochabamba. Un lugar templadito y donde se come bastante bien. Karol nos saluda desde la guardia de Santa Cruz. ¡Oh! Santa Cruz hasta la guardia. Saluditos hasta allá. Desde La Paz, El Alto, te mando saluditos hasta allá. Gracias por estar aquí y no te pierdas ninguno de nuestros likes más adelante. ¿Listo? Lila nos saluda desde Estados Unidos, dice. ¡Uy! Ya, bueno, está bien. Definitivamente desde donde nos ven. Gracias por, ¿cómo se dice? Por seguirme desde ahí. La distancia no importa cuando hablamos de redes y de likes de Ingrid. ¿Listo? Saluditos hasta donde, desde donde nos estén bien. Verónica nos saluda desde Potosí. Potosí, mira, ya. Saluditos hasta Potosí. Igual debe estar haciendo frío. Yo, Verónica, saluditos. Espero estés bien el día de hoy y te haigas levantado con el pie izquierdo. Listo. Ahora sí voy a prender mi cocinita, chicos. Muy tardes. Ahí está. Yo voy a ir calentando mi ollita y mi sartén. ¿Listo? Hoy vamos a tener un lado un tanto larguito ya que la preparación son sarteñas. Las sarteñas es un poquito largo siempre, pero tengan paciencia, ¿vale? Es una receta un tanto elaborada. ¿Listo? Ya. Ahí sí, ahí ahorita vamos viendo. Sigan preguntando, chicos. Jennifer nos dice que es desde Santa Cruz y están pidiendo también ingredientes. Ingredientes. Ya. Al momento de añadir, ahí les voy a decir cuánto estoy utilizando, ¿vale? Así que no se preocupe. Dulce Tentación nos consulta si se puede usar la gelatina neutra si pasa de su vencimiento. No. Como les digo, la fecha de vencimiento es muy importante, por eso vienen ahí. Si se pasan, no las utilicen, ¿vale? Les puede hacer muy mal. Y en los peores casos, hagan de cuenta que están haciendo 40, no sé, 100 salteñas. Las 100 se van a echar a perder. ¿Listo? Necesitamos una buena gelatina con una buena fecha para que no tengan ningún tipo de problema. No es que todo por salud, ¿no, chef? Exacto. Por salud, chicos. Por eso vienen las fechas de vencimiento, así que cuidémonos bien, ¿vale? Aquí está. Voy a utilizar un poquito de aceite y ya voy a comenzar a engrasar mis recipientes, ¿vale? Carlita nos consulta qué es lo que estamos preparando el día de hoy. Hoy estamos preparando, saluditos, Carlita, estamos preparando, este, salteñitas, ¿listo? Nos han pedido bastante esta receta y lo vamos a preparar el día de hoy, ¿vale? Como les digo, estamos siempre al tanto de nuestros seguidores qué es lo que quieren que preparemos. Más adelante también estamos planeando entrar en votación, digamos. Sí, vamos a poner ahí entre tres o cuatro recetas y ustedes van a votar qué receta quieren aprender en los lados. Esta vez nosotros enfocamos la salteña porque nos han mencionado bastante, ¿no? Entonces nosotros damos la solución ante este tipo de preguntas. ¿Listo? Estamos preparando salteñitas de carne, ¿vale? Ahí está. Vamos a empezar a calentar ya nuestros recipientes. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con nuestra cebolla. 400 gramos de cebollita, ¿vale? Una, dos cebollas, dos cabecitas de cebolla. Es 400 gramos. No es mucho. Es una receta para 25 sateñas, ¿vale? Vamos a sofreír. Ahí está el cartelcito con un poco de aceite. Vamos a usar un poquito. Ahí está, perdón. Ahí está, chicos. La sal, solo la cebolla. Ya no necesita meterle sal hasta que un poquito se caramelo. ¿Vale? Ahí está. Vamos moviendo. Y dejamos un poquito que ya vaya entrando el calor para que se vaya cociendo la cebolla. ¿Listo? Aparte, vamos a hacer ya nuestra carnecita, ¿vale? Como les digo, yo ya la compré esta mañanita. Siempre me gusta comprarlas de mañana para tener un mejor resultado. ¿Listo? Aquí está mi carne molidita, cuartita. Y también lo voy a freír. ¿Vale? Lo voy a ir a fríer. Lo voy a estar friando. Ahí está. Uy. Esperamos que me hayan muchos accidentes acá. Vamos a dejar que lo voy a ir. Vamos a bajar el fuego. Está muy fuerte. Y va yo preguntando ahí. Josephine quiere saber cuándo vamos a hacer la masa. Hoy. Hoy. O sea, el cigarrote este lo vamos a hacer tipo y la masa también lo vamos a hacer hoy. No se preocupen, ya está todo... Preparado. Exacto. Preparado para mostrarles también, ¿vale? Pero no se pierdan los detalles para que tengan un buen resultado. Listo. Aquí está nuestra carnecita. Perdón. Y vamos a ponerle a nuestra carne para darle un poquito saborcito. Le vamos a poner sal, ¿vale? Le vamos a poner como una media cucharita, ya que al final la receta ya va a tener un poquito de sal, ¿vale? Así que vamos a ponerle media cucharita de sal a la carne. Y también le vamos a poner un poquito de orégano, ¿vale? No, perdón. De comino, orégano. Comino. Listo. Ahí está. Lo movemos bastante bien y ya empezamos a hacer nuestra receta. Tenga siempre un poco de cuidado porque la gente siempre es traicionero, ¿no? ¿Ves? Y no te dejan manchitas en la cara, o algo así. Pero ya. Ahí está. Dejamos que se vaya clara. Seguindo la carnecita. Listo. No descuiden siempre de la cebolita hasta que se cuesta por completo, ¿vale? Ahí está. Si tienen alguna duda o pregunta, pues no, háganmelo saber ahí en los comentarios para ir respondiendo mientras yo ya voy preparándolo. ¿Listo? Ahí está. Listo. Esperamos un poquito como les digo todos estos en vivo, chicos. Lo vamos a hacer de una manera más, lo más rapidita posible para que ustedes también puedan entender. Y no se aburran en este live. ¿Listo? Así que también a aquellas personas que recién se están conectando, no se preocupen. Este TikTok también se va a volver a estar regrabando y se lo va a volver a subir a nuestra página. ¿Vale? Así que no hay ningún problema. Pero estén atentos también porque hay muchos detallitos que os voy a dar aquí. ¿Vale? Chef, nos consultan si la gelatina es hidrolizada. No, la gelatina es no hidrolizada, ¿vale? Pero es normal para industrias grandes. No hay ningún problema, las pueden utilizar. ¿Vale? Valeria nos consulta que estamos preparando. Hola Valeria, gracias por estar aquí y también saluditos. Estamos preparando sartenitas, ¿vale? Nos los han pedido bastante y hoy vamos a preparar. Sartenita teca. Ahí está. Eveline nos dice, buenos días chef, me encanta cómo explicar cada preparación que se realiza. Gracias. Cuando haces las cosas con dedicación a amor, te salen. ¿Vale? Y nada, como les digo, a mí me encanta que ustedes participen. Me encanta que siempre estén al tanto de mí, de los live, de la mano de Inmete, claro que sí. Y no, me gusta también eso, que siempre estén al tanto. Gracias, gracias. Chichín nos consulta si esto queda grabado. Claro que sí, obviamente. Es un procedimiento muy bueno y como les dije, voy a dar algunos tips muy importantes, así que los vamos a grabar para aquellas personas que posiblemente no estén aquí. Pero haremos un resumen directamente. Exacto, un resumen. Así que también no es como les dije, no, ah, si lo graban me voy, que lo graban, ¿no? No, 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 hay algunos tips obviamente que no se van a ver tantas veces en los, en los, en el video, ¿no? La seguida, ¿no? Así que, así que, así que, así que, así que. La cebolla se escucha, pero en un momento ya vamos a pasar esta parte y ya me van a poder escuchar. ¿Listo? Es que la cebolla está a este lado. Pero, ahí está. Ya me iré comprando también algunos micrófonos para que ustedes me escuchen de una mejor manera, ¿vale? Pero con carnita todo de a poquito. Bueno, ahí está nuestra carne. Ahora sí le voy a subir el fuego para que ya podamos, como tal, empezar ya a añadir los siguientes ingredientes, ¿vale? Un tip muy importante, chicos, al momento de hacer nuestro jibote. Algunas personas, yo sé que para ahorrar tiempo también, hacen cosechar como tal la cebolla, las arvejas, la papa ahí mismo. Yo les sugiero que lo hagan por preparar. Así también no tienen una sartillita muy... Bueno, yo lo hago así. Y me gusta hacerlo así porque tengo un buen resultado, ¿vale? Así que se los recomiendo. Por ejemplo, la arveja consume bastante líquido. Entonces, hagan en cuenta que hasta que se cueza vamos a hacer que se reduzca y literalmente el cubo se nos va a acabar. ¿Listo? Así que por separadito siempre ya tengan la papita ya cocida, las papitas en cubito. Y también la carbetita. ¿Cómo también no pueden ponerla? Como ya vi en algunos comentarios anteriores, creo que a algunos no le ponen arvejas al jibotito. Pero yo sí le pongo. Pero ustedes no le pueden poner, no hay ningún problema, no afecte el resultado. ¿Vale? Vale. Perdón, chicos, voy a meter bulla un poco, ¿vale? Para que estresen, para que podamos acelerar el proceso. Bueno, ¿qué más? Aquí está ya nuestra cebolla, ya está, sí, ya. Ya está un tanto caramelizada. Ahora sí, vamos a añadir nuestra azúcar. Estamos utilizando 90 gramos de azucito. ¿Listo? Ahí está, vamos a añadirlo. Y vamos a dejar que se disuelva por completo con la cebolla, ¿vale? Ahí está. Listo. Ahí le dejamos un momentito hasta que se disuelva por completo el azúcar, ¿vale? Ahí está, la carnecita también ya se está soltando. Y enseguida vamos a volar con la receta y vayan preguntando ahí también. Y compartan para llegar a más personas, porque al final también voy a volver a repetir el procedimiento, ¿vale? Esto del vale se me ha quedado bastante. Ahora que lo noto siempre y digo, vale, hay cositas no hay que al momento de hablar que te quedan. Hay algunas, ya ni dudas, pero voy a tratar de decir menos. Will nos consulta, ¿cuánto de azúcar le puso a usted? 90 gramos de azúcar. ¿No? 90 gramos de azucita para nuestras sarteñas. No más, no menos, pero si pueden ponerle más, ¿no? Pero ya se que quiere, 90 gramos. Una sarteña rica, no muy... Bueno, la sarteña es un recito, chicos, eso tienen que entender. La sarteña es un recito, sarteña con la cual yo me fríe, con la cual yo probé el azúcar y me encanta. ¿Vale? Y por eso la preparo yo. Andrés Zelaya nos consulta, ¿cuánto de perejil? Perejil, un puñado, vamos a utilizar. ¿Vale? Un puñado, no les puedo decir dos gramos, un puñado basta. El perejil está barato, ¿vale? Un puñadito basta para esta liceta. Un puñado de orégano, ¿vale? A ver, aunque también puedo pensar, ¿no? El orégano, pero como les digo, para estas licetas traten de hacerlo más con la manito y ya para la masa sí necesitamos ya una balanza para que no te puedan tener algunas dificultades, ¿no? Jenny nos consulta, ¿el azúcar puede ser morena o tiene que ser azúcar blanca? A ver, yo les sugiero que utilicen la azúcar blanca, ¿vale? La morena no suele que esté, bueno, no suele que metirse fácilmente, pues incluso les pueden quedar comitos y al momento de masticar hasta final, ¿no? Va a ser un poquito problemático, ¿no? Pero, a ver, como les digo, al hacer total yo siempre tengo nuevas inquietudes, como decir, o hago la prueba, así que voy a hacer la prueba, gracias por meter un poquito esa inquietud en mi cabeza. Ya voy a estar experimentando también, prometo. Listo, ya tengo aquí mi carnecita, lo voy a reservar, ¿eh, chicos? Lo voy a reservar, voy a apagar esta parte de acá y lo voy a reservar, ¿ya? Yo para adelantar tiempos, a contar tiempos, por eso es que ya sofreí la carnecita. Listo, lo reservo en un ladito para al final meter de acá. ¿Listo? ¿Listos? ¿Puedes enfocar esto? Por favor. Ahí está, chicos. El azúcar se disolvió por completo y ahí está nuestra cebollita ya caramelizada. Cuando llegamos a este punto, recién vamos a añadir las especias, ¿vale? Vamos a empezar con el ají rojo, una cuchara de ají rojo. Ahí está, ají rojito. Primero, una cucharada de ajo en polvo. Ustedes pueden utilizar dos dientes de ajo enteros. Comino, igual una cucharadita. Y la sal, para equilibrar el sabor, ¿vale? Una cucharada igual de sal. Ahí está. Perdón. Y mezclamos todo esto, ¿vale? Vayan mezclando y se va a ir poniendo rico. No saben el aroma que se siente en este momento. Como les digo, ahí las salteñitas siempre se antojan, sobre todo en las mañanas, para matar el hambre. Incluso en la tarde se antojan salteñitos, chicos. Así que aprendanlo, aprendan a prepararlo, ya que, como les digo, no está de más saber algunas cosas. No lo ven, entonces, todo lo aprendido es un conocimiento más grande. Pastelería, qué dulzura nos describe. Buenos días, chef. ¿Puedes repetir la receta, por favor? Acabo de llorar. Buenos días, ¿cómo estás? Claro que sí, vamos a repetir, pero a la mitad de tiempo les voy a repetir más que todo la receta, ¿vale? Lo voy a repetir unas tres veces más. Estén atentos a nuestro horario. ¿Listo? Ahí está. Ya voy a ir recogiendo, ¿vale? Para no incomodarnos más adelante. Listo. Ahora nos quedan las papitas, las zanahorias y nuestro fondo de pollo, ¿vale? Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de fondo, pero utilicen el fondo de pollo para saltar el sabor. Entonces les va a salir riquísimo. Pero pueden variar con un fondo de cualquier, de patita, lo que ustedes dejen. ¿Listo? Pero yo estoy utilizando el fondo de pollo. ¿Ves? Ahí está. Vamos a dejar un poquito más que se vaya cruciendo. Ahí está. Bueno, sin más. Aquí ya tengo. Perdón. Ya está. Hemos tardado un ratito. Y ya está. Listo. Miren. Ya se ha integrado por completo. Ya se ha diluido la sal y las especias. Miren. Tenemos esta. Esta. Esta ahogadita. Listo. Sobre este ahogadito ya vamos a añadir nuestro fondo de pollo. ¿Vale? Le vamos añadiendo todo. Añadenla todo. Todo. Ahí está. Listo. Se acaba el río. Listo. Ahí está nuestro fondito. Y vamos a esperar a que reduzca. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Ahí ya se va a ir cociendo nuestro. Y tenemos cociendo nuestras cebollitas también. Y aquí tenemos alberquitas. Como les digo, ustedes pueden no meterle alberca. No hay ningún problema. Y si le van a meter, les sugiero que ya la vaya. Ya esté medio cocida previamente. ¿Por qué? Yo en una experiencia les digo. Después de este paso, yo le metí alberca cruda. ¿Vale? Lo metí alberca cruda, pero tenía que esperar a que se cuezcan las albercas. Pero no se cocían, chicos. No se cocían, entonces el fondo se me bajó, el gigote se me hizo seco. Entonces ya no había jugo, entonces era problemático. Por eso ya tengo aquí la cerveja que tenía cocina. 100 granitos de cerveja. ¿Vale? Le metemos aquí a nuestro ahogadito y esperamos a que este reduzca. ¿Vale? Cuando reduzca ya vamos a meter la papita, nuestra carne, el perejil y el oreo. ¿Listo? Listo. Ahora sí, ya estamos aquí. Vamos a aumentar el fueguito. Ya está aumentado. Sí. Ahora sí vamos a esperar a un poquito a que reduzca. ¿Veis, chicos? Así se ve nuestro ahogadito. Ahí está. Miren cómo se ve. Es que, como les digo, el ahogadito es más rico cuando se ve que está trabajando. Las cervejitas, miren ese tonito que vean. Es muy deliciosa, chicos. Como les digo, ustedes prepárenla en casa y van a ver que les va a salir de maravilla. ¿Listo? Grego nos dice, se ve de coche. Gracias. Y saben, claro que sí. Prepárenlo y vean también lo que yo voy a probar. ¿Vale? Ahí está. No saben que yo quisiera probarlo, pero me voy a tener. ¿Qué más? Ahora sí voy a repetir una vez más, ¿vale? La receta hasta que vaya bajando. Un ratito voy a ir por la tata. Siempre se me olvida algo. Dije, un segundito, les voy a... Por favor, chicos. A ver, nos vamos a ver. Yesama nos consulta si ya pusimos el ají, Che. ¿Ya pusimos qué? El ají. Sí, ya pusimos el ají. Sí, ya pusimos, como les digo, utilizamos ají rojo, ¿vale? Y le da ese colorcito bien agradable. Una cucharada de ají rojo, ¿vale? Le da ese colorcito agradable. A ver, ya puedes enfocar otra vez, por favor. Ají rojito le hemos puesto para que tengamos este colorcito, nuestro gigotito, ¿vale? Si le ponen un poquito ají amarillo les va a salir más líquida, pero depende de ustedes. A mí me gusta así. ¿Listo? Bueno, chicos, ahora sí yo le voy a poner la tapita para que ya vaya reduciendo. Nos va a tomar más unos diez minutitos, ¿vale? Diez minutitos y no va a pasar mucho. Se va a pasar así volando porque ya les voy a ir mencionando la receta para la más. Maritza nos dice que llegó tarde. Maritza, ni modo. Pero voy a volver a repetir la receta al final y este video se está grabando, ¿vale? Así que no te preocupes. En nuestra página lo vamos a subir como todos los likes, ¿vale? Pero algunos detallitos no te lo pierdas porque hay detallitos que doy acá y no lo podemos subir todos los detalles, ¿no? Por patos en el video resumido. Así que, está detallito. Listo. Ahí está. ¿Qué más? Ahí ya. Ahora se les dará las cantidades. Chicos, hoy día para el gigote utilizamos 400 gramos de cebolla, unos dos cabecitas de cebolla pícada en cubitos, ¿vale? ¿Qué más? 400 gramos de papita igual. ¿Qué tipo de papa? Les sugiero que utilicen la patata, ¿vale? Esta papita no se deshace al momento de incorporar al olla caliente, ¿vale? Hay papitas harinosas, imagínense. Entonces, el gigote les va a salir con papa como si fuese puré. Entonces, esa papita un poquito tenganlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué más? 400 gramos de papa utilizamos. Utilizamos 90 gramos de azúcar, ¿vale? 100 gramos de alberja, ¿vale? En especias a una cucharita. Una cucharita de ají rojo, una cucharita de ajo, una cucharita de comino, ¿vale? Y sal, utilizamos igual una cucharita para equilibrar el sabor de la salteña. Y un puñadito de orégano y un puñadito de perejil, ¿vale? Eso estamos utilizando el día de hoy. Y de fondo, fondo de pollo, ya lo introducí para que se reduzca, utilizamos 500 ml, ¿vale? Estos 500 es suficiente. Aquí vamos a utilizar 7 gramos de gelatina para que gelifique nuestro gigote. ¿Listo? Ahí está. Mari nos manda saluditos desde Sucre y nos consulta qué estamos preparando. Saluditos, Mari, hasta Sucre. Gracias por haber llegado a tiempo. Bueno, no tan a tiempo, ¿no? Estamos preparando salteñas. Salteñas hoy en live, sin costo alguno, chicos. La salteña es una receta muy buena. Como no por nada se dice maestro salteñero, ¿no? Porque créanme, es una receta muy complicadita, pero con los pasos alicuados les va a salir, ¿vale? Ya hicimos el gigotito. Pati nos manda saludos desde Santa Cruz, desde el grupo Info Noticias. ¡Info Noticias! Saluditos hasta Info Noticias. Gracias por vernos y gracias siempre a los cruceños, ¿no? Porque siempre están atentos allá y saluditos para ti. Gracias, gracias. Grego nos dice qué tipo de papa. La holandesa, ¿no? Exacto. La papa holandesa. Más que todas las papas, esa papita que se mantiene enterita. Hay en Bolivia, bueno, en La Paz también, contamos con distintos tipos de papita. ¿No ves? Entonces, esta es la holandesa y yo se los quiero que utilice. ¿Por qué? Porque no se deshacen al momento de añadir a nuestro gigotito. Jenny nos dice que nos ha faltado decir el ajo. Ah, el ajo. Una cucharadita de ajo, ¿vale? Pero pueden reemplazarlo por ajos enteros que vienen en casa. Dos ajos enteros cortaditos. Dos dientes. Dos dientes de ajo, perdón. Ah, dos, ¿no? Sí, dos dientes de ajo. Y lo añaden y se va a disolver por completo en nuestro hogarito. ¿Listo? Nos preguntan cuánto de carne. Cuartita, ¿ves? ¿Ves? Se me olvida. ¿Ves? Pregúntense, vos pregúntense. Carne, estamos utilizando cuartita. Y suficiente. Para mí es suficiente, chicos. Pero pueden meterle medio quidito a ustedes para que sean más carnudos. ¿Cuánto de comino también nos consultan? Comino, una cuchara. Una cucharita de comino. No más, chicos, porque es de otro gusto. Se les va a hacer muy pesado. Vamos a estar trabajando con una receta agradable al paladar. Grego nos dice, muchas gracias, chef. Soy de Venezuela. Venezuela. Claro, también pueden prepararlo ahí. Saludos hasta Venezuela. Saluditos. Prepara estas recetas. Desde Bolivia, desde La Paz. Es una receta muy rica. Las salteñas bolivianas. Prepáralas. Te van a salir desde Chupete. Así que saluditos hasta allá. Listo. Ahí está. Listo. Un poquito más voy a resaltar nuestra gelatina, chicos. Perdón, pero tengo que hacerlo. En varias industrias. Bueno, hay varios tipos de gelatina. Y chef, ¿con qué tipo de gelatina puedo trabajar para que mi gigote gelifique bien y también pueda abarazar costos? ¿No ves? Hay gelatina de 200 bloom, 210 bloom. ¿Qué quieres decir? 200 bloom. Eso es el poder gelificante de las gelatinas. ¿Vale? Lo cual, ustedes tendrían que poner, digamos, unos 20 gramitos de esta gelatina. De 200 bloom o 210 bloom. Bueno, pero nuestra gelatina es de 280 bloom. ¿Vale? Entonces, ustedes requieren menos cantidad de gelatina. Y es bueno para abaratar costos, ¿cierto? Bueno, necesitaros recalcando eso. Y nosotros hoy día, por ejemplo, no vamos a meterle 20 o 15. Le vamos a meter 7 gramitos de gelatina en 500 ml de gigote. ¿Listo? Suficiente viene en nuestras presentaciones de 1 kilo. La gelatina. ¿Vale? De 1 kilo, chicos. Ahí está. Y para conservarla, como les digo, nuestras bolsas son muy especiales. Ustedes no tienen que abarrarle o algo. Simplemente ya viene aquí con unos, ¿cómo se dice? Unos, ¿cómo se diría? Ciertas. Ciertas plásticas para que ustedes fueran conservados. ¿Listo? Bueno, ahí está nuestra gelatina. Nos preguntan si no estamos en busca de personal. Estamos contratando. No, no, no estamos en busca de personal. Bueno, ahí está nuestro juguetito. Ya vas deduciendo. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos. Como los 10, 15 minutitos. Ya unos 5 minutitos más y ya va a estar nuestro jugotito. Mari nos consulta si ya preparó la masa. Ahorita vamos a hacer la masa, ¿vale? No quiero descuidar. No es el que mientras amaso, listo, se me secó el jugotito. Hay que tener cuidado con esto, chicos. Obviamente, como ya ustedes van a ser más ágiles al momento de preparar, pues van a poder hacer mientras hacen, ¿no? La masita. Pero no quiero confundirlos a ustedes, chicos. Por eso vamos a hacer por paso. Y vamos a volar con la masa. Van a ver. Grego nos dice que le encantan las salteñas. Oh, qué bien. Obviamente no. Un buen conocedor del sabor boliviano. Muy rico, claro que sí. Las salteñas salen muy ricas. Muy ricas, muy ricas. Listo, ahí está. Voy a ir alistando ya. Nos consultan el precio de la gelatina. ¿El precio? Sí, chasme, puedes seguir otra vez con eso. Nuestra presentación de un kilo está a 115 bolivianos en nuestras sucursales del Alto, Cochamba y Santa Cruz. ¿Está a 115 bolivianos, chicos? Como les digo, está bien 115. ¿Para cuánto le sienten? Uf, bastante. Y gramitos pequeños. Yesama nos consulta si viene solo por kilo. ¿Solo viene por kilo, no? No, tenemos como presentación desde 100 gramos hasta presentaciones de... 25 kilos. Ahí está. Ahí está. Hay presentaciones para ustedes, chicos. De 25 y 100 gramos también. Así que aproximense. No, como les digo, Ingrid Tech, generalmente nosotros tratamos de darles las mejores, bueno, las soluciones a sus problemas al momento de emprender, chicos. Y también hay industrias grandes, tal vez algunas cositas, ¿no? Ahí está. Maritza nos dice los ingredientes para la masa, Chef. Ya, ahora sí, gracias por recordar. Ya los ingredientes para la masa ya los voy a recalcar. Voy a ir acercando mis ingredientes para mencionarlos, ¿vale? Ahí está. Gracias por preguntar, chicos. Gracias por participar. Y así también avanzamos con nuestras recetas. Ahí está, perdón. Utilizar. Karina nos consulta, ¿de dónde somos? ¿De dónde somos? ¿De dónde es Ingrid Tech? ¿O de dónde somos nosotros de marketing? A ver, ahí ya especificamos dónde estamos, perdón, aquí está, aquí está. ¿Dónde está su cara? Listo. Bueno, ahora sí, ya nuestro gigotito ya está bajando. Ya, ya está. Bueno, chicos, a este punto, quiero que lleguen ya, ahora vamos a hacer la masa. A este punto llegamos, ¿vale? Cuando lleguemos a este punto, chicos, miren, ya lo he decidido un poquito. Tampoco hagan que se seque porque es el jugo que va a tener nuestra salteña. Ya está. Vamos a añadirle aquí ya nuestras, bueno, primero nuestra carne, ¿vale? Ahí está, perdón, chicos. Ahí está. Nuestra carnecita. Ya metanle. Van a apagar el fuego, se los aseguro, ya. Ya está todo. Ya no le den fuego. Yo ya apagué el fueguito. Ahora sí vamos a añadir nuestra carne. ¿Vale? Ahí está. Pongan toda la carnecita. Ahora también le vamos a añadir nuestros cubitos de papa, ¿vale? Ahí están sus cubitos de papa. Previamente ya cocidas. Claro que sí. Cuidado no estén siendo crudos, ¿no? Porque ya no se los va a hacer. Ahí está. Previamente cocidas, chicos. Y lo mezclan bien. Miren este gigotito. Miren cómo se ve, chicos. El colorcito, como les digo, el ají rojito. Yo lo hago con ají rojo. Le da ese colorcito agradable al paladar y a la vista. ¿Vale? Ahí está, chicos. ¿Qué más? Ahora sí, aquí vamos a meterle nuestro orégano. ¿Vale? Siempre... Bueno, yo trabajo siempre con orégano. Un puñadito. No lo estiría... Un poquito, perdón. Vamos a sacar las astillitas que siempre vienen con los oréganos enteritos. Perdón, voy a hacer un poquito de susto acá. Listo. Mari nos dice, qué bueno que decimos ahora la masa. Así no me pierdo ningún detalle. Listo. Ahora sí, vamos a poner un manojito de orégano a nuestras recetas. ¿Vale? Ustedes ahí están. Y igual uno de... Un puñadito de perejil. Ahí está. Y mezclamos bien. Bueno, miren, le va a dar ese colorcito. Como les digo, la comida entra también por los ojos. Si ustedes preparan un gigote así de delicioso, pues les va a salir. Miren, como les digo, mira, se ve la carne. Cuartita suficiente para 25 sarteñas. Suficiente, chicos. Miren. Díganme dónde no hay carne. Hay suficiente para todos, chicos. Listo. Ahora sí, sobre este gigote ya vamos a poner nuestra gelatina. ¿Cuánto vamos a usar de gelatina? Vamos a usar 7 gramitos. Nada más, chicos. Pero, no sé si ya podemos mostrarnos. A ver, ¿cuántos en cucharilla nuestra gelatina 7 gramitos? ¿Vale? Voy a traer mi balancita como siempre aquí para que ustedes puedan verlo en vivo al momento de pesar e hidratar mi gelatina. ¿Listo? Ahí está, vamos a ponerle Tere. Y vamos a hidratar la gelatina. Gredo nos consulta, ¿cuántos de arvejas le puso Chef? 100 gramitos. 100 gramitos de arvejas, no muchos. Obviamente arvejas precocidas. Hagan ese paso siempre porque es muy importante. ¿Vale? 100 gramitos de arvejas no más. ¿Cómo se dice? ¿Dónde está el telón? Yo buscando la gelatina. ¿Duby quiere polvo de cacao? ¿Y cuánto sale el kilo? ¿Polvo de cacao? Duby, tenemos dos presentaciones, el cacao AL-70 y el cacao BL-80. Por favor, si nos puedes escribir al link que está en nuestro perfil, ahí te va a derivar al WhatsApp y te vamos a dar mejor información. Ahí está, comunícate con nosotros esos números y te vamos a dar la información sobre el polvo de cacao. Michelle nos dice si damos cursos presenciales, Chef. Por el momento no, no damos cursos. Como les digo, estamos de 100 empezando con estos lives con Incretec, pero no nos cerramos a ninguna idea. Así que estén atentos. Como les digo, a veces damos algunas sorpresas, pero tienen que estar atentos, chicos. ¿Vale? Listo. Aquí está nuestra gelatina. Vamos a ver en cucharillas. Cuarto es 7 gramitos. ¿Vale? Aquí está una cucharilla de gelatina. Ahí está. Dos cucharillas. Ahí está. 7 gramitos, chicos. Dos cucharillas de estos son dan 7 gramitos. ¿Vale? La cucharilla como tal no es muy lena. Son colmaditas. ¿Vale? Pero como les digo, cómprense una balancita. Para que no tengan... Al momento de emprender, obviamente sí o sí tienen que tener balancita para que puedan incluso sacar costos hasta de lo que no puede empezar. ¿Vale? Ya. Ahí está nuestra gelatina. 7 gramitos, no vamos a utilizar más, menos para este gigote. Solo vamos a utilizar 7 gramitos de gelatina neutra de Inglatec. 280 rum. No necesitamos más. No más, chicos. No más gelatina porque esto es suficiente. ¿Vale? Ahí está. Voy a hidratarlo. Siempre les recomiendo que hidraten previamente la gelatina con un poquito de agua. ¿Vale? Ahí está. ¿En qué más puedo utilizar la gelatina? Nos consultan, chef. Muy buena pregunta. La gelatina la puedes usar en postres. Puedes utilizarla en la crema de Neite, por ejemplo. Puedes utilizarla para lugares cálidos. Para que se mantenga estable. Porque el cálido se baja, no ve la crema. Entonces tú combinas con un poco de gelatina y listo. Soluciona tus problemas en un ambiente cálido. Eso también va a ser un tip más adelante en nuestros TikToks. Así que no se lo pierdan. ¿Vale? Paolita nos consulta si ya hicimos la masa. Ya vamos a hacer. Ahora sí, Paolita. Vamos a acabar con esto. ¿Listo? Richard, por favor, puse a enfocar esto. Aquí está, chicos. Ahí está nuestro gigotito. Ya está reposando. Aquí tenemos 7 gramitos de gelatina Ingress. ¿Vale? 280 Blue. 7 gramitos. Ya estaba hidratado. Ya lo hidratamos previamente. Y solo ya le añadimos. Y nada. Como ya nuestro gigotito está caliente. Se va a ir diluyendo de a poquito. ¿Vale? Ahí está, chicos. Ya está. Ya está disuelto por completo nuestra gelatina. Sin más regalos. Le voy a dar un movimiento más. Luz Clara nos consulta. ¿Qué cantidad de caldo de pollo ha entrado? 500 ml. ¿Vale? 500 de fondo. Obviamente al momento de un poquito que se seduzca. Me cuenta que no afecta mucho. 500 es suficiente. Trae unir con 500 ml de fondo del pollito. ¿Listo? Pastelería, ¿qué dulce nos consulta? ¿Qué dulzura nos consulta? Si es la carne molida o es carne picada. Es carne molida. Pero pueden utilizar carne picada, carne en cubitos. Dependiendo de ustedes. En el pollo, por ejemplo, yo utilizo el apechuga de pollo. Y lo trituro por completo. Y sale muy bien. ¿Vale? Ahí está, chicos. Ya. Listo. Ya está. Ya está disuelto por completo nuestra gelatina. Y el resultado final de nuestro gigote es este. Lo vamos a enfocar una vez más. Ahí está nuestro ahogadito. Y esto lo llevamos a refrigerar. ¿Vale? Nos va a tomar como unas 5 horas hasta que gelifique en el refrigerador. Hasta 6 horas. ¿Vale? Pero yo les sugiero al ambiente una noche antes preparenla para que al siguiente día tengan un mejor manipulación. Un consejo. No lo congelen. ¿Listo? Lo van a congelar y no se les va a mantener. Al momento de armar la santeña se les va a desretir. No lo congelen. Por favor. A mí muchas personas que tienen la gelatina lo meten en el congelador y dicen voy a cortar el tiempo. Entonces se va a verificar en 2 horitas. No, no lo hagan. ¿Vale? Listo. Ahí está chicos. Lo voy a llevar a reposar. Tita nos consulta si damos cursos virtuales. Virtuales. Como les digo, para los cursos aún estamos viendo. Perdón, voy a despejar mi cocinita para hacer la masa. Cursos virtuales no estamos haciendo, pero tenemos los lives. Estos lives son como mini cursos virtuales chicos. Así que no se pierdan. No se pierdan. Ustedes como... Estamos al tanto de todas las preguntas. Si mientras yo preparo a ustedes tienen alguna duda o cuestionamiento, háganmelo saber y yo se los voy a responder. Eso sí. Es como un cursos virtual. Es igual. ¿Vale? Paulita nos consulta, nos manda saluditos desde Montero y quiere saber dónde puede encontrar en Santa Cruz. Ahí está, dices. Por favor, ¿le puedes decir? Paulita, puedes encontrarnos en Santa Cruz, en la ramada, por la avenida Mariano Saucedo, número 96. O puedes comunicarte con la ejecutiva al 6, 20, 98, 2 días. De todos modos, escribimos al enlace del perfil. Ahí te vamos a dirigir al WhatsApp y te mandamos la ubicación exacta. Ahí está. Comunícate ahí con nosotros y vamos a darte, como te digo, la asesoría que necesitas o cualquier otra pregunta que tengas sobre nuestros productos. ¿Vale? Karina nos consulta, ¿por qué se le pone gelatina? A ver, muy buena pregunta, enseguida se los digo. Ahorita se les voy a mencionar por qué. Mientras tanto, Jacqueline nos consulta dónde estamos en Cochabamba. Jacqueline, en Cochabamba estamos en la avenida Heroínas, frente a la plazuela Corazonistas. Ahí está nuestro letrero de Ingrid Tech. Ahí está. Bueno, ahora sí, voy a limpiar un poquito para ya hacer la masa, chicos. No se pierdan ningún detalle. Ahí está, siempre el orden. Nos limpiamos las manitos, nos picamos las manitos para ya trabajar nuestra masa, ¿vale? Bueno, ¿por qué gelatina? Al momento de armar la salteña necesitamos que el gigote esté gelificado, ¿vale? Para que cuando ya entre al horno, a contacto directo, recién al momento de cocer la masa, el jugo se derrite. ¿Entienden? Y no se nos reviente ni nada por el estilo. Si tú no le pones gelatina, vas a tener un ahogado ahí. Puede que al momento de hornear se te reviente mucho, ¿vale? Como les digo, esta gelificación es muy importante en las salteñas. Pregúntenle. Incluso veo que algunos salteños utilizan Colapis, ¿no? Pero ya se depende de cada quien. Yo utilizo gelatina porque me sale bastante bien. Mari nos consulta en Sucre. ¿Dónde pueden encontrar los productos de Ingrid Tech? Eh, hacemos envíos a toda Bolivia, ¿ya? No tenemos que usar el Sucre, pero te puedes comunicar a nuestros números ahí, como os he dicho, siempre lo estás repitiendo. Y te hacemos llegar el producto que tú estés buscando, ¿vale? Mari, puedes comunicarte al 777-97817 o directamente al enlace de nuestro perfil. Ahí te va a derivar al WhatsApp y te contactamos con la ejecutiva. Ahí ya está. ¡Listo! Ahora sí, empezamos con la masa, ¿vale? Empezamos con la masa, chicos. Vamos a trabajar con un kilo de harina. Tenemos un kilito de harina, ¿vale? Voy a comenzar a repetir. Una consultita antes que empiece con la masa, chef. Preguntan si en el agua que, de los 500 ml, ahí le puede echar la gelatina para disolver. Eh, la verdad, yo se les sugiero que la gelatina necesita ser, ¿cómo se dice? Este... Hidratada. Exacto. Aparte, necesita ser hidratada. Si ustedes lo disuelven ya en el líquido, no se los recomiendo, ¿vale? Hidratenla previamente y como el gigote es caliente, pónganle y se va a deshacer rápido. No se compliquen mucho la vida, ¿vale? Ese momentito, es más, hidraten ya antes la gelatina y cuando ya termine en el gigote, pónganle, muévanle y ya está, ¿vale? Entonces, esa es la mejor manera, ¿vale? No se salten los pasos. Listo. Ahora sí. En Perú nos consulta, ¿qué tipo de gelatina puedo usar? En Perú, gelatina neutra. O gelatina sin sabor. Gelatina sin sabor. O grenetina, creo que la conocen otros. Ah, grenetina, ¿no? Cuidado, le están metiendo la gelatina de frutilla. ¿Viste? Antes un gigote sabor a frutilla, ¿no? Aunque el sabor sería... Bueno, gelatina sin sabor. O grenetina, tal vez es reconocido, ¿no? Dependiendo. ¿Vale? Saludos hasta Perú. Gracias por vernos desde allá. Saluditos. Mileia nos consulta si las entregas las hace usted, chef. No. No hago las entregas, ¿no? Pero tal vez más adelante emprenda con esto. No se sabe, ¿no ve? Nadie sabe. No voy a... No voy a figurar nada porque la vida da vueltas en muchos aspectos. ¿Vale? Saluditos y gracias por el comentario. Ahora sí, ya está nuestra anunita. Vamos a trabajar para la masa un kilo. ¿Vale? Un kilo de harina. Vamos a necesitar 200 gramos de manteca. Manteca, la normal, no mantequilla, chicos. No mantequilla, manteca. ¿Listo? Manteca. ¿Qué más? Vamos a necesitar azúcar. ¿Cuánto de azúcar? 200 gramos de azúcar. Igual vamos a necesitar, ¿vale? Vamos a necesitar salsito, 8 gramos. 8 gramos de salsito. ¿Vale? Para equilibrar, como les digo, para equilibrar el dulzor y las salidas. Bueno, el sabor. ¿Vale? ¿Qué más? Y por último, para darle color a nuestra salteña, vamos a utilizar colorante amarillo huevo. ¿Vale? Estamos utilizando 0.2 gramos para nuestras masitas. ¿Vale? Ustedes pueden utilizar achiote. Eso ya depende de ustedes. No hay ningún problema. Pero, como les digo, estamos abaratando costos. ¿Vale? Y tiempos. Porque el achiote también necesita ser, este, cocido en manteca, primeramente, para tener ese color, ¿no? Pero, como les digo, esto no hace mal, chicos. Es un colorante bueno para las recetas, para que complicarse la vida. Utilícenlo. Como les digo, Inglatec también cuenta con estos productos colorantes, colorantes en sí, en polvo. ¿Vale? Colorantes para que puedan ustedes darle color a sus recetas, tanto masas, en este momento salteñas y más. También tenemos colorines en gel para repostería. ¿Vale? Como les digo, Inglatec cuenta con una variedad de ingredientes, ¿vale? ¿Hay algún tipo de harina especial de ese chef? Eh, mire. Eh... La harina hay de harina... No, pero para hacer las recetas. Ah, para hacer las recetas estoy diciendo harina a todos. A ver, la harina, la que tengan en casa, es la harina común, ¿vale? Obviamente hay harinas de cuatro ceros, tres ceros, pero no, no necesitamos eso. Hoy solo vamos a trabajar con harina común. Harina a todo uso. ¿Listo? Eso, listo. Ya se han dado la receta. Y vamos a trabajar todo esto sobre... ¿Cuánto de líquido? A ver, perdón. Aquí está. Agua fría. Vamos a utilizar agua fría, 400 ml de agua fría. ¿Listo? Ahora sí, empezamos con la masa, chicos. Compartan, sigan compartiendo. Y nada, vamos a empezar con la masa antes de trabajarla. Esta masa no lleva de valor, chicos. Así que, ojo, ¿eh? Ya, listo. Aquí tenemos el agua. Vamos a empezar diluyendo el azúcar y la sal en el agua, ¿vale? Ahí está, dice, puedes enfocar eso. Ahí está, chicos. Vamos a diluir el azúcar con el agua. Ahí está la azuquita. Ahí está la sal. ¿Listo? Y por último, nuestro colorante amarillo guapo, de ingrete. ¿Vale? Perdón por el ruido. Ahí está. Y diluimos bien. Ahí está, chicos. Miren este colorcito. Es un poco concentrado. Y van a ver el colorcito que va a tomar nuestra masa. Zomi nos consulta. ¿Con qué cantidad de agua lo ha hidratado la gelatina? ¿La gelatina? Con un poquito de agua, con un chorrito. Lo suficiente, ¿vale? No necesitan, no necesitamos tener una medida exacta. Pero, va. Para aquellas personas que quieren pesar siempre, a ver, un... 5 ml. O 13 ml. ¿Vale? Solo tienen que hidratar la gelatina. No hay ningún problema. Listo. Diluimos bien. Ahí está. Diluimos, diluimos. Ya vamos a comenzar a trabajar la masa. Ahora sí, eso cuesta. Eso cuesta, ¿vale? Ahora vamos a trabajar. Estamos trabajando una masa de esas vasitas que son quebradizas. Una masa a trabajar. Esas masas de salteña. ¿Vale? Ahí está. ¿Cuánto de colorante es el chef? 0.02 gramos de colorante. ¿Vale? Pues, comprense la balancita, chicos, para ver. Pero, si les da... Ah, me cuenta. Un cuarto de cucharita, de la cucharilla, un cuartito de ese colorante. Cuartito. No más. ¿Vale? Si le ponen más, nos va a estar un poquito más oscurito. ¿Vale? Bueno, chicos, ya vamos a empezar. Perdón, tiene que diluirse por completo el azúcar. Para ya después trabajar. Sí. Dicen si pueden repetir los ingredientes. Claro que sí. Mientras voy diluyendo, les voy a repetir. Estamos trabajando en un kilo de harina. 200 gramos de manteca. No más, no. 250. 200 gramos, chicos. Estamos trabajando con... Perdón. A ver, a ver, a ver. Tengo aquí claro que sí me necesito por... Para no olvidarme. En 400 ml de agüita. ¿Vale? Azúcar. ¿Cuánto estamos trabajando? Para darle un dulzor específico. 200 gramos de azúcar. Y 8 gramos de sal. ¿Listo? 8 gramos. Y todo lo estamos diluyendo acá. Listo, ya. Ya casi está. Ahora sí, chicos. Un paso muy importante. Y, bueno, a algunas personas yo sé que se les deviente la salteña o la masa se les hace muy chiclosa. No sé. Pero les recomiendo que siempre trabajen por pasos. Cada masa tiene su manera de trabajar. Y las de salteña necesitamos llegar a un punto arenado. ¿Vale? Para eso tenemos aquí 200 gramos de manteca con un kilo de harina. Y vamos a comenzar a hacer el punto arena. ¿Vale? Nos consultas si la manteca es vegetal o animal. La manteca es animal. ¿Ya? Así que no se hagan problemita con eso. Manteca animal. Y nada. Ahí está, chicos. Ahora sí, vamos a trabajar la masa. Hagan un punto arena, chicos. Siempre trabajos unos 10 minutos. Trabajen la masa. Y sean pacientes. Algunas veces pueden ustedes simplemente decir, ya está. Y sobre eso el líquido. Igual se van a mezclar todos. No. Todo tiene sus pasos. Todo tiene su... El por qué. ¿Entienden? Nosotros queremos una masa que radice una masa como galletita en nuestras salteñas. Por eso necesitamos hacer el punto arena. ¿Vale? Es muy importante este paso. No se lo salten porque no les va a salir la salteña así. ¿Vale? Ahí está. No es tan complicado. Obviamente yo no trato de ensuciarme porque tengo que verme bien también para ustedes. Ahí está, chicos. Gracias por estar aquí. Y vayan preguntando mientras yo ya voy a hacer este punto arenado en la harina. Caterin nos consulta si lleva huevo la masa. No. No Caterin no lleva huevito la masa. Es simple. Como les digo, solo está con agua, azúcar, sal, colorante, manteca y harina. Nada más. Solo eso tenemos para nuestra masa. Y la masa sale perfecta. Claro que sí. En sabor igual. Como les digo, yo estoy trabajando sabores también aquí en nuestra masita para que no nos quede una masa desabrida. ¿No? Que no sepa nada. La masita también tiene su... Su saborcito. Ahí está, chicos. Vayan haciendo el punto arenado. Es muy importante. Ay, Jair, ahorita me saque la filipina. Y me pongo la sopita para amasar. ¿Vale? Y Sheld nos consulta. ¿Qué tipo de colorante lleva? Colorante amarillo huevo. ¿Vale? Colorante vegetal. Exacto. Colorante vegetal amarillo huevo de ingretente. Se lo sugiero, si quieren lograr esa tonalidad, pues les sugiero que... Se aproximen a nuestras sucursales. Y ahí les van a dar más detalles sobre nuestros colorantes. Contamos con distintos colores, chicos. ¿Vale? Así que... Ustedes vayan viendo. Ay, bueno. Ahí está. Para los que tal vez decían se están conectando. Hemos preparado salteña. Se han perdido la parte del giguete, pero estamos trabajando ahora la masa. ¿Vale? Ahí está. Los maestros salteñeros, como les digo, ellos tienen su técnica. Claro que sí. Y yo también tengo la mía. Y así tengo buenos resultados, chicos. Siempre el punto arenado. ¿Vale? No se salten este paso. Es muy importante integrar bien la manteca con la harina. Ahí está. Vayan preguntando, chicos. Vayan preguntando así para que también no sea muy silencioso, ¿no? El like. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero consultan si puede ser huracú o achiote el colorante. Usted es normal. ¿Vale? Huracú o achiote, igual. No hay ningún problema. Niño nos consulta si vamos a grabar la clase. Sí. Va a ser grabada la clase. No hay ningún problema. Pero como te digo, algunos detallitos no podemos dar en... Como es un resumen, algunos detalles no podemos subirlos tampoco. Directo en el video. ¿Vale? Si la preparación, pero como te digo, estate al tanto. Si tienes alguna duda a este like, pues pregunta. Si hice el gigote y quieren seguir preguntando sobre cuánto utilicé o qué hice y todo eso, pues pregunten. Como les digo, aquí es momento. Lila nos consulta si el colorante es achiote. Si el colorante es achiote, no. No es achiote. ¿Vale? Es muy distinto. Las achiotes son pepitas que le dan color a la salteña. Pero puedes trabajarla con achiote. No hay ningún problema. ¿Vale? Lili quiere que hagamos donas para poder emprender. Eh, donitas. Claro que sí. Claro que sí. Es más, vamos a subir tal vez... Bueno, sí vamos a subir ya a la receta. Tenemos la receta de donas. Claro que sí. Y estén atentos. Pero también vamos a hacer like para darles algunos tips al momento de preparar las donitas. Mari nos consulta. El huevo que aporta a la masa, chef. El huevo le da volumen. También le da elasticidad. Pero aquí no le vamos a poner huevo. No necesitamos ponerle huevo a las recetas de salteña. ¿Vale? No, 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 no. En mi receta no ponemos huevo, chicos. Es simple y sencillito con los ingredientes que les mencioné. Miren, ya se va. Ya, ya casi está la harinita, chicos. Ahorita nos consulta si se puede usar la masa en ese momento o tiene que reposar. Chicos, esos son tips muy importantes, ¿vale? La masa tiene que reposar. Es muy importante porque si la utilizan directamente, como es una masa como de galleta, se les va a bajar. Se va a hacer uno con el gigote. No va a ser estable. Les van a hacer salteñas aplastadas. Se les va a reventar. Como les digo, es un proceso muy trabajadito, pero necesario. ¿Vale? Listo. Ya está. A ver si ya les mostraremos esto, por favor. Chicos, aquí está. Llevo 10 minutos haciendo el punto arenado. Cuando se dan cuenta que ya está, hagan esto. ¿Vale? Ahí está. Miren. Azotan y se mantiene. ¿Vale? Cuando ya lleguen a ese punto, ya está listo su masita. ¿Listo? Ahora sí, ya está. Ya hicimos la quebradización. Y vamos a proceder a añadir nuestro líquido. ¿Vale? Nuestro líquido como tal ya está... Ya lo repetimos con nuestro colorante amarillo, huevo, azúcar y sal. ¿Listo? Y aquí hemos disuelto todo. ¿Vale? Así que vamos a trabajar con todo esto. Ahí está, chicos. Llecha, por favor. Ahí está. Vamos añadiendo nuestra agüita para nuestra sarténita. Ahí está. Vamos a disuelos de poquito. Siempre con las manos trabajen, ¿verdad, chicos? Pues yo sé que... Obviamente también pueden trabajarlo, ¿no? Con algún cucharoncito. He visto que otros lo trabajan con alguna otra cosita. Yo siempre trabajo mis masas con la mano. Porque así las trabajo mejor. ¿Listo? Ahí está. Vayan incorporando bien. Todito. Y después ya vamos a ir amasando nuestra masita. Dulce Tentación nos consulta. ¿Cuántas salteñas saldrán? Van a salir 25 salteñas medianas. ¿Vale? 25 salteñas salen de esta receta. ¿Vale? ¿Pueden hacer las más grandes? Sí. ¿Pueden hacer las más pequeñas? Sí. Eso ya depende de ustedes. Ustedes ya tienen que manejar al momento de realizar su masa. Ya tienen que manejar los costos y todo eso, chicos. ¿Vale? Ahí está. ¿Quieren que hagamos recetas de tucumanas también, ché? Ah, ya no sabes. Creo que el siguiente la ya va a ser. Porque nos está pidiendo bastante, chicos. La receta de la tucumana. Claro que sí vamos a hacer tucumanitas. Muy ricos de huevo. Vamos a hacer tucumanitas de pollo, de carne, mixtas. Para que puedan hacerlas en casa o también en pente. ¿Bien? Lo hicimos salteñas. La siguiente tal vez hagamos donat. Y la próxima tal vez hagamos tucumanas. Pero no se pierdan los lives. ¿Listo? Listo. Vamos a ir incorporando el líquido que nos queda, chicos. De a poquito. Vayan añadiendo todo el líquido. ¿Quieren que aceptamos las recetas, chef? ¿De la masa? Exactamente. Ya. Estamos trabajando en un kilo de harina. ¿Vale? 200 gramos de manteca. ¿Vale? Estamos utilizando... Este... Perdón, perdón. Aquí está mi receta. Perdón. Se me va el aliento. Tanta masa. Ahí está. Por favor, me acercas mi recetita. Aquí está mi receta, chicos. Obviamente, chef ya debía saber de memoria, ¿no? Chicos. A veces también. Son tantas recetas que, pues, para... Por ustedes tengo que consultar mi... Mi cofre de tesoro. Ya. Hemos trabajado en un kilo de harina, chicos. ¿Vale? 400 gramos de agua fría. No es agua hervida. Agua fría, chicos. Y en el agua disolvemos el azúcar. ¿Cuánto de azúcar? 200 gramos de azúcar. 8 gramos de salsito. Y 0.02 gramitos de colorante. ¿Vale? ¿Cuánto de manteca? Con manteca, 200 gramos, chicos. 200 gramos de manteca. Y listo. Eso es todo. Los ingredientes. Chef, quieren que subamos el live a YouTube. El live completo. Live completo. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Listo? Claro que sí. Para que ustedes... Pero denle like, compartan, chicos. Ayúdenos. Como les digo, también nosotros lo hacemos para crecer. Para llegar a más personas. ¿Vale? Entonces, ayúdanos con esos chicos. Y nosotros, obviamente, prometemos ser fieles con ustedes. Si piden alguna otra receta. Nos consultan. ¿Cuánto debe de posar la masa? Je, je, je. Bueno. Esas preguntas las vamos a dejar. Ahorita les voy a decir cuánto debe de posar la masa. Vamos acumulando preguntas para responder en su momento. No coman ansias. No coman ansias. No coman ansias, chicos. Todo a su tiempo. Y nada. Sean pacientes. ¿Vale? Paolita nos consulta si cada semana o cada mes son los lives. Los lives son semanales. Hacemos dos lives por semana. Los sábados sí o sí hay lives. ¿Ya? Y entre semana vemos qué día podemos hacer los lives. Pero siempre estamos avisando. Síganos en nuestras redes. Siempre avisamos ahí cuando no hacemos lives. ¿Quieren que hagamos bucacapa, chef? ¿Bucacapa? Sí. Ah, ya. Mira, otra sugerencia. Acá, pac. Ya tenemos Tucumana. Uy, ya. Tenemos muchas solicitudes, chicos. Y lo vamos a hacer, ¿vale? Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Carla nos consulta si no lleva huevo. No. Esta receta no lleva huevo. Así que no hay ningún problema. No necesita huevo para esta receta. ¿Listo? Ahí está nuestra masita. Ahora sí vamos avanzando. Nos consulta si en el clima de Santa Cruz puede variar algo. Bueno, sí varía. Lastimosamente es así. En Santa Cruz, por ejemplo, el jibotito, al momento de armar las salpeñas, pues, como es temperatura alta, pues necesitamos un jibotito que aguante temperaturas. ¿Vale? Y nuestra gelatina justamente hace eso. ¿Ve? ¿Qué más? La masa, entre estas Santa Cruz, los panaderos, con alquínicas, más bien. Bueno, justo no vino hoy. Bueno, tenías libre. Me comenta que allá trabajan con refrigerador y con grado, los sarteñeros, ¿vale? Así que sí varía. Varía bastante. Lili nos consulta si entra todo el líquido. A veces la harina, como les digo, la harina, algunas harinas consumen más líquido, como otras se hidratan rápido, ¿vale? Pero ustedes ya tienen que ir viendo. Yo, como les veo, de a poquito estoy añadiendo, bueno, perdón, era lento, de a poquito estoy añadiendo, ¿vale? Para que no dame demasiado líquido a nuestra masa, ¿vale? Pero, ¿cuántos gramos? Perdón, aquí está. 400 gramos de aguas de drogas, sobre 400. No más, chicos. 400, ¿vale? Y ustedes ya pueden jugar si es que entra todo. Yandira nos consulta, ¿cuándo habrá otro live? La siguiente semana, ¿ya? La siguiente semana ya va a haber live. Obviamente siempre, como les digo, por semana hacemos dos lives. Y les sugiero que no se pierda ninguno de ellos. Ahí está, chicos. Carla María nos manda saluditos desde Arequipa, Perú. Arequipa. Nos dice gracias por las recetas. De nada, gracias. Saluditos hasta Arequipa. Que les vaya bien. Hasta allá, ¿ver? También nos saludan desde Brasil, desde Perú, Arequipa. Gracias por estar con nosotros. Victoria, ya volviendo. Victoria nos dice, chef, como ya estamos cerca de Semana Santa, haremos maicillos, por favor. ¿Maisillitos? Sí. Ay, qué rico maicillos. Semana Santa, ¿ya? Vamos a hacer. ¿Está notando? Como les digo, grábenme para después reclamarme. Vamos a hacer maicillitos. Dejáganos consultas si la harina es preparada o es cualquier harina. Harina todo uso. No es preparada nada, chicos. Es harina todo uso, ustedes utilicenla. No hay ningún problema. Una, listo. Ahora sí. Yo me voy a ayudar aquí, chicos. Ay, no sé de fe. Aquí lo voy a hacer, chicos, ¿vale? Siempre me gusta trabajar en una, en un, ¿cómo se dice? Una superficie dura y plana. La masa. La masa tiene que ser muy bien trabajada, chicos. No es como que ya está hidratada, ya está bien. Tienen que trabajar en unas media hora, ¿vale? Yo le voy a dar unos 10 minutitos más porque a ella ya me van a ayudar con amasar los otros 20 minutos. ¿Vale? Pero es así, chicos. Utilicen eso. Katika nos dice que recién ha entrado y quiere saber qué estamos preparando. Estamos preparando sarteñitas. Te has perdido el like. Pero vamos a seguir el resumen. Sarteñitas bolivianas. El día de hoy estamos preparando justamente eso. ¿Vale? Erika nos consulta qué tipo de mejorador de masa se puede usar en esta masa. Uy. Ah, bueno. Ahorita no estoy utilizando mejorador de masa. No necesitamos mejorador de masa para estas decenas, chicos. ¿Vale? Como les digo, a veces no tienen que ponerle mucho. Obviamente en algunos panes sí, mejora de masa les resalta muchas cosas. ¿Vale? Pero en esta masa de sarteñitas no necesitamos. ¿Vale? No necesitamos mejorador de masa. Katika nos dice que se siente ha llegado del trabajo. Por eso se siente amigo. Ay, no. Bueno. Pero Katika, en la siguiente no te lo pierdas. O bien desde el trabajo, ¿no? En el baño. Claro. Ahí está, ahí está. Dulce tentación nos consulta si se puede hacer el amasado en máquina. Sí, se puede hacer. Estamos a tiempo, bastante. Yo aquí les voy a amasar por unas media hora. ¿Vale? No en vivo, ¿no? Hoy te voy a darle a alguien para que no lo amasen. Pero ustedes en máquina le van a hacer unos 10 minutitos. Asegúrense que la masa no se sobre, ¿cómo se dice? Sobre amasar, chicos. ¿Vale? Necesitamos una masita tipo plastilina. Ahí te los voy a mostrar. A ver. A ver. ¿Vale? ¿Vale? ¿Listo? Chef, consulta. ¿Cuánto tiempo tiene que reposar la masa? ¿Ya? Bueno. Ahora sí vamos contra esas preguntitas, chicos. Una vez tengamos una masa con esta consistencia, ¿ya? Plastilina. Miren, ¿cómo ven? Tengo plastilina. Una masa manipulable, sequita. ¿Vale? Tienen que dejarlas reposar en la congeladora por unas una hora. Una hora, chicos. No menos, ¿vale? Necesitamos trabajar las masas frías. Háganlas reposar una horita y después ya procedemos a hacer los bolsitos, ¿vale? Esta masa ya reposó una hora, chicos. Así que nos saltamos ese paso para apresurar nuestro light y ya vamos a hacer las bolitas para posteriormente ya armar las salteñas, ¿vale? Ahí está, chicos. Ya tenemos aquí nuestra masita ya refrigerada y miren, como les digo, miren, el colorcito es muy bueno para nuestras salteñas. Mari nos consulta, ¿qué tiempo se debe amasar a mano? Media hora, chicos. A mano es media hora. Incorporen bien y con las, no con los dedos, ¿no? Con estas partes de las manos a media hora amasen, ¿vale? Es necesario, es que es a mano. Necesitamos que la masa esté bien consistente, que al momento de hornear no se nos parta la masa. ¿Listo? Trabájenla. Así son las recetas, así es la sartén. Sí, quiero que mostremos ambas masas, ¿cómo está? La diferencia, quiero ver. Ya, la diferencia, chicos. Como les digo, miren, háganme cuenta que yo no amase mucho, ¿vale? Pero miren, pero miren, chicos, la masa fina ya amasada, ¿vale? Miren, y la masa que falta amasar, miren, falta, ahí está, miren. Entonces, tienen que seguir amasando hasta incorporar bien todo. ¿Listo? Pues les digo, media hora. Si ustedes trabajan con esa masa, ¿vale? Van a tener una masa de pan. Y la masa de pan no va a aguantar el gigote y el jugo. Necesitan llegar a este punto y después refrigerar. ¿Listo? Es muy importante eso, chicos. Muy importante. Como ven, esta masa ya está bien, bien enfriada y manipulada. ¿Ven? Vamos a pesar las masitas. Yo, generalmente, como les digo, cómprense una balancita para poder pesar bien las masitas. ¿Listo? Ahí está. Víctor y nos dice, gracias, chef, por los live de fin de semana. Ojalá nos pudiera pasar los ingredientes un día antes. Ya. Otra sugerencia muy buena. Claro que sí, vamos a pasar los ingredientes un día antes para que la preparen conmigo. En Facebook. En Facebook, exacto. La van a preparar conmigo, chicos. Así que síguenos en Facebook. Síguenos en Facebook. Ahí vamos a pasar la receta completita y ustedes para que ya la hagan conmigo. ¿Listo? Voy a pesar. ¿Cuánto tiene que pesar cada masita? ¿Vale? Para 25 sarteñas vamos a pesar a 65 a 70 gramitos de masita. ¿Vale? Yo voy a pesarlas a 70. ¿Vale? 70 gramitos. Aquí está, 70 gramitos. Y vamos a ir haciendo porciones. Ahí está. María nos consulta si la masa es mayor cantidad, igual sería media hora el amasado. ¿El amasado cómo? Si tiene más preparación de masa. No, no, no comprendo la pregunta. Sí, hace 2 kilos. Ah, no. Como les digo, es igual. Como les digo, si es más cantidad necesitan más manos. A ver, más cantidad no. Es más tiempito. Es que el objetivo también de que les estoy dando esta receta para 25 sarteñas es que vean también cómo, en qué momento ya está la masa. Así también ustedes más adelante con más cantidad van a poder, incluso tal vez algunos que tienen más fuerza, la trabajan más, en menos tiempo tal vez lo logren. Pero tienen que buscar, este, ese, ¿cómo se dice? La masa adecuada para tus sarteñas. ¿Listo? Ahora, si trabajan más cantidades de harina, empiecen con media hora mínimo. Y si ya les ha dado, pues trabajen ahí. Bien, ahí. Listo. Vamos pesando, pero no, chicos, ya voy ya casi. Aquí está. Vamos a hacer las bolitas. 70 gramitos cada bolita. Ya casi, ya casi, chicos. La ciencia. Líguenos, consulta si puede dejar la masa en reposo toda la noche. Claro que sí. Pero, ahorita te voy a explicar esto. Esto es muy importante. Porque, como les digo, mejor si las sarteñas las preparan un día antes, para que después las sarteñas simplemente tengan que hornearlas. ¿Vale? Así que ahorita les voy a mostrar esta parte. Es muy importante que no se pierdan este detalle. Por eso digo, no se desconecten, chicos. Espera estén con su cuadernito. Les voy a dar algunos tips muy importantes para que no se les revienten las sarteñas. Lo cual, muchos tienen ese, ¿cómo se dice? Ese problemita, chicos. Pastelería Man nos consulta si no es mejor refrigerar, ya hechas bolitas o mejor así entera. Ahorita les voy a mostrar esto, ¿vale? Yo lo hago así. Ya casi las peso, chicos. Perdón, perdón. Yo sé que están ansiosos porque responden esas preguntas, pero ya, ya casi acabo. Es muy difícil ver la cámara. También haz pesar y responder. Y decir, y todo eso. Lidia nos quiere el link de Facebook. Lidia, nos puedes encontrar en Facebook como Ingrotec. Ingrotec, insumos para alimentos Bolivia. Ahí está. Así nos encuentras. Listo. Ahí están las bolitas. La masa. Ahora sí, para aquella pregunta que nos dijeron, ¿por qué no hacer bolitas y refrigerarlas? La masa para poder, este, ¿cómo se dice? Ser más estable. Y al final, yo trabajo así. Refrigerar una hora la masa después de haber amasado para que la temperatura, que obviamente a la masa entramos en temperatura, ¿verdad? Con la masa. Para que la masa ya se vuelva a enfriar, ¿vale? Para que esa parte de quiebre, esa parte de, ¿cómo se dice? De galleta para nuestras sateñas sea más estable. Siempre las llevo ni bien terminando de amasar, al refrigerador para que vuelva a enfriarse la masa. Y ya después hago las masitas y siguen frías, ¿vale? Como les digo, estamos trabajando con manteca. Si al amasar, después ya hacemos las bolitas, pues van a comenzar a brillar y van a comenzar a calentarse nuestras masas, ¿vale? Entonces, es muy importante siempre una hora refrigerarlas y recién hacer las bolitas, ¿vale? Ahí está. Hacen las bolitas, chicos. Ahí te consulta a todos los que nos están siguiendo si prefieren salteñas de carne o salteñas de pollo. A ver, vayas respondiendo, ¿qué prefieren? ¿Usted qué prefiere, chef? Yo, salteñas de carne o salteñas de pollo. Sí. Bueno, a mí me gustan las salteñas de pollito, ¿vale? Me gustan las salteñas de pollo y las de carne también me gustan. En sí, ¿saben por qué hice de carne hoy? Porque yo ya hice de pollo ayer para mostrarles hoy día el resultado de nuestro gigote. Pues ya casi acabamos con este live y les voy a mostrar el resultado, ¿vale? Adair nos manda saluditos desde Chile. Saluditos, ¿cómo se llama? Adair. Adair. Saluditos hasta Chile, hermanos chilenos. Claro que sí. En sí, nos vende desde muchos lugares. Y siempre es muy grato que estén aquí. Y gracias por estar con nosotros siempre, con Ingrid. ¿Listo? Ahí está, chicos. Ya tenemos las bolitas. 70 gramitos de estas bolitas. El colorcito, como vean, vean el colorcito, es muy bueno, ¿vale? No tienen que... Bueno, pueden utilizar el achiote. No les voy a decir, no lo usen, ¿no? Depende de cada uno. Y lo llevamos ya como tal a un recipiente. Ahí está. Vamos a ordenarlas. Bien. Listo, chicos. Aquí están mis masitas de salteñas. Listo. Ahora sí, esto tienen que reposar toda la noche. ¿Vale? Toda la noche tienen que reposar. Por eso les digo, la receta tienen que prepararla antes. ¿Vale? Toda la noche la dejan reposar la masita. Y, obviamente, en un ambiente frío. Y recién la trabaja, ¿vale? Yo ya reposé las masas ayer. Así que les voy a mostrar hoy día ya mis masitas ya reposadas toda una noche. ¿Listo? Grego, justamente hablando de eso, nos dice si la masa se puede preparar un día antes. Por eso es comercial. Es muy bueno. Hagan de cuenta que la salteña la preparas un día antes. Y al siguiente día solo, ¿qué haces? Simplemente las horneas. ¿Vale? Sí puedes prepararla un día antes. Listo. Aquí está mi masita. Ya enfriado toda la noche en un ambiente frío. ¿Vale? Obviamente estaban más duritas. Claro que sí. Solo que un poquito las saqué y ya estarán ahorita manipulables ya listas para trabajar. Ahora sí podemos trabajar nuestras masitas. ¿Vale? Listo. Ahora sí, chicos. Si tienen alguna pregunta hasta ahora sobre la masa, háganmela saber. Porque ya vamos a comenzar a armar nuestras salteñas. ¿Listo? Háganmela saber sobre el gigote, sobre la masita. Ahora es cuando tienen que preguntar, chicos. ¿Quieres saber si es al refrigerador o al freezer? ¡Al freezer! Obviamente, como les digo, la masa tiene que ser fría, 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 fría. Ahora, si tienes refrigerador, pónganle al refrigerador. No hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, si hay algún problema... No, no. No hay. Pónganlo, pero que esté un poquito más tiempo. Mejor si tiene una congeladora. Obviamente, al siguiente día sus masas van a estar duras, duras. ¿Vale? Obviamente, al ambiente van a tener que dejar un poquito que se baje la temperatura. ¿Vale? No, que se suba, perdón. Y después ya hacer las masitas. ¿Vale? Así que no hay ningún problema en las de fría. Háganlo. No hay problema alguno. Pero mejor si es una congeladora. ¿Vale? ¿Listo? Consultants y al refrigerador tiene que estar tapada con film o directamente así nomás. No, no, no. Tápenla siempre con un edito. ¿Vale? Un algo plástico siempre tienen que taparlo. No una... ¿Cómo se llama? Un trapito. Porque no queremos que nuestra masa se seque. ¿Vale? Siempre con un plástico. Una bolsita o algo. ¿Vale? Así es el útil muy importante, chicos. Listo. Ahora sí voy a despejar mi área. Para poder trabajar las salteñas. ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿Otra invitadas ya? Nos están diciendo que algunos de nuestros seguidores prefieren la salteña de fricacés. ¡Ugh! ¡Claro! ¡Es rico! Probera salteñas de fricacés. A ver si cuándo. Sí, provee. Son muy ricas. Es el mismo procedimiento en el gigote. Obviamente necesita también ser genificado. ¿Vale? Para que el fricacés se derrita al momento de hornear. Michelle nos dice las de pollo. Quisiera que pongan una presa entera. Porque pueden... Una miségena. Una miségena. Esto cuánto es media pechuga de pollo. Y es suficiente para estas salteñas. No utilicé más. Obviamente no de un puñuelo. Sino de un buen pollito. ¿No? Media pechuguita. Y ya está. Chicos. ¿Vale? Esto ya está en mi gigote. Como les digo. Ya está genificado. 7 gramos suficiente para genificar tu gigotito. Pero yo a los personales les recomiendo que utilicen 10 gramitos. ¿Vale? 10 gramitos. Por si acaso. ¿No? Siempre es por leer ahí. Por si acaso. Yo con las salteñas no yo juego, chicos. Desde la vez que hice 50. Y las 50 se me levantaron. Fueron pasos básicos. ¿Cuándo estaba aprendiendo, chicos? Todos cuando estamos aprendiendo algo. Siempre hago su alemán. No se preocupen. El error hace que podamos crecer. ¿Listo? Ahí está, chicos. Háganlo. Que tenemos algo más. Adair nos dice que extraña las salteñas. Está 10 años en Chile. Uy, no. Pero puedes hacerlas tú. No creo que en Chile no haya estos ingredientes. ¿No? Hazlas tú. Con confianza. Cómprate un hornito. Cómprate un congelador. Y si no hay, pues en la noche. Utiliza en la noche. Te favor. Víctor y nos consulta. Chef, mi horno es semi-industrial. ¿Sirve para hacer salteñas? Sí. Sí, chicos. Solo que tienen que saber manejar las temperaturas en... ¿Cómo se dice? En los hornitos. Incluso hornitos caseros. ¿No? He visto hornitos esos de hacer tucumana. He visto. He visto hornitos. Háganlo, chicos. Ahí te les voy a decir las temperaturas con las cuales ustedes tienen que trabajar. ¿Vale? Ahora sí. Listo, chicos. Y ahora sí yo voy a comenzar a formar mis salteñitas. Sin más preámbulos. Tita nos consulta si las bolitas tienen que reposar un día antes en bolsa o solo en un recipiente. En un recipiente tapado con una bolsita. Pero pueden embolsar las manos con un problema para que mantengan su humedad. ¿Listo? Hagan eso que no se falten ningún tip, chicos. Dulce Tentación nos consulta si es cierto que las salteñas de carne sueltan más jugo y por lo tanto hay que tener más cuidado. Es cierto. Es muy cierto lo que dices. ¿Por qué? Eh... A ver. Bueno. ¿Saben por qué? El pollito como tal es un poquito... Es... ¿Cómo se podría decir? El pollito consume un poquito más líquido al momento de contacto, chicos. La carne como tal son con... Háganme cuenta que deja más espacio. Deja más dulce al momento de hornear. ¿Vale? Pero se puede controlar con gelatina. Como te digo, por eso es necesario la gelatina. Porque cuando armas la gelatina tiene que mantenerse así en su estado gelatinificado, ¿no? ¿Cómo sería? Gelificado. Ah, ya está. Gelificado, chicos. Gracias por colegirme, Richard. Por eso siempre estamos ahí. Ya, listo. Entonces, después al momento de hornear, recién se derrita. ¿Listo? Gelatina siempre, chicos. Carla María, consulta. Si desea hacer para bocaditos, ¿cuántos gramos tienen que pesar las bolitas? ¿Cuántos gramitos? Ajá. A ver. Para bocaditos, supongo que pequeñitos, ¿no? Las mini salteñitas, yo creo. Yo te sugiero que las peces a 35 gramitos. 35 gramitos los estiras bien y ya tienes unas mini salteñitas. ¿Vale? Usted, tú juega con eso. Como te digo, ve qué tipos. Porque hay minis, hay minis y hay minis, ¿no? ¿Eh? Minis salteñitas. Incluso he visto así. A dos pesitos, sí, que vendían. Ricos salteñitos. Pero no entra la aceituna. Listo. Ahora sí. Ya. Chicos, ya ahora sí, ya voy a comenzar a hacer, armar nuestras salteñitas, ¿vale? Un poquito de harita siempre yo me voy a ayudar. Vamos a traer nuestro rodillo. La tica quiere salteñas de charque, chef. No sé, creo que vienen aquí a hacer las salteñas de charque son re deliciosas. Claro que sí, puedes hacerlas con la misma receta, pero sí salen ricas. Buenas sugerencias. Luz Clara nos tiene una duda, chef. ¿Qué dudita? Dice que si hay la posibilidad de que la masa que se congele luego a temperatura ambiente se humedezca más. A ver, como les digo, hay la posibilidad de que sí pase eso, pero no hay ningún problema. Por eso el líquido yo les di específico. Lo ve sobre ese líquido trabajo, ¿vale? Pero no hay problema, están congeladas y sí se pueden humedecer más, pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Ángela, consulta cuántos años tienes, chef. Voy a hacerlos adivinar otra vez. Ángela, a ver, adivina, Ángela, adivina cuántos años, de cuántos años me veo. Por favor, súbeme la autoestima o bájamela por completo. Adair quiere las recetas, chef. Ya, vaya casi, vamos a repetir, ¿vale? Listo, esta partecita quiero que enfoques dicha. O sea, la manera adecuada de aplastar las masitas, igual tiene su técnica, chicos, ¿vale? No la tienen que aplastar como si nada. Tienen que utilizar la técnica de cuatro, de cuatro. Ahí está, miren, chicos, así. Hagan esto y hagan esto, ¿vale? Una. Esto y esto. Dos. Esto, perdón, se está aquí hablando. Esto, tres. Esto y esto, cuatro. Y el último. Bien, aquí ya estiramos las esquinas. Asegúrense siempre que el centro no la estiren por completo, porque esta es la base, entonces tiene que ser más gruesita, ¿ya? Ahí está. Estiren bien sus santeñitas, ¿vale? Así estírenla, no la estiren así, porque van a hacer que la masa sea más delicada y se van a reventar todas sus santeñas, chicos, ¿vale? Sobre esto ya vamos a poner nuestro gigotito. Yo aquí tengo mi gigotito. Como ven, no le pongan mucho, es suficiente. Como les digo, miren, ya viene con grandes presas, es suficiente, media pechuguita. Ahí está. Gigotito, juguito. Y vamos a ponerle huevito. Huevito, aceituna. Perdón, acomoden bien. Y levanten la masita, ¿vale? Ahí está. Armen una bien. Otro tip. Saquen el aire. Aplasten, ¿vale? Siempre saquen el aire a sus santeñitas. Y ya después, cuando ya le hayan sacado el aire, para de pulgar, aplasten un poquito, si es bien las puntas. Víctor y nos consulta si las de lleno y las congelo y al día siguiente las horneo. ¿Debo esperar a que les congele? No, para nada. Tienes que meterlas congeladas. Ese es el punto de congelarlas, ¿vale? Listo. Ahí está. Ahora empezamos a repulgar, chicos. Tan simple, tranquilitos. No aplasten demasiado. La masita tiene que ser así. Miren. Qué bonito. Dedíquenle tiempo. Ya con el tiempo también ya van a poder repulgar bonito. Como les digo, a veces la comida entra por la... ¿Cómo se dice? Por los ojos. Entonces, hagan un buen trabajo y créanme que van a haber personas que incluso les van a hacer pedidos. Listo, chicos. Ahora sí, esto ponen abajito y le dan formita, ¿vale? Tienen que conseguir ese rombito. Ahí está. Perfecto. Listo. Estas son nuestras sarteñas. Nos salieron. Ahí están, chicos. Las de pulgada. Ahí está. Perfecto. Ahora esto lo vamos a poner en una superficie para llegarlas a congelar. Yo siempre me he listo estito, un lugar, y las acomodo ahí. Siempre pongan, al momento de congelar, bolsa abajo, para que no se les pegue al recipiente. ¿Listo? Ahí está. Vamos a seguir armando. Ahora me haremos unas cinco sarteñitas para irles mostrando mientras ustedes vayan preguntando. ¿Listo? Consultan si el gigote tiene gelatina sin sabor. Sí, tiene gelatina. Hoy justamente mencionamos eso. Estamos trabajando con siete gramitos de gelatina. Ingrité, ¿vale? Doscientos ochenta blue de poder de nuestra gelatina neutra, ¿vale? Como les digo, para abarrotar costos, hasta eso tienes que calcular. Entonces, en vez de meterle 20, 15 gramos de gelatina, puedes meterle unos siete gramitos de la gelatina ingrete. ¿Listo? Ya está una consulta. Para sarteñas medianas, ¿de cuántos gramos tienen que ser los bolitos? Para sarteñas medias, estas son generalmente medianas, chicos. Tal vez se ven pequeñas, pero a veces van a ver que no son pequeñas, son medianas, ¿vale? Pero, si quieren unas sarteñas ya, ¿no ve? Pueden aumentar. Estamos trabajando con setenta gramitos. Auméntenle hasta ochenta, ochenta y cinco. Trabajen ustedes. Veanlo. Como les digo, aquí, por ejemplo, estoy en el alto. En el alto, las sarteñas son grandes, son muy grandazas, ¿no? Pero, tiene un poquito menos de juguito, he visto, ¿no? Pero, ahora abajo, las sarteñas son más pequeñas, pero el jugo es más concentrado, ¿no ve? Entonces, solo varía el tamaño, pero el jugo es el mismo, ¿vale? Así que, así, trabajenlo ustedes, chicos. Veanlo también. Luz le calcula 22 años. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Paulita dice que tiene 23. Ah, mira, mira, se van acercando. Gracias, chicos. Como les digo, me agradan sus comentarios. Espero que cuando tenga, este, ¿cómo se llama? 60 años, me digan lo mismo. Voy a venir a estos live para que me suban el ego. ¿Quieren saber qué tipo de manteca ha usado, chef? Manteca animal, la común. No mantequilla, no margarina. Manteca, la blanquita, ¿vale? Esa utilicen. Jan Maddy nos saluda desde Venezuela. Es nuestra nueva seguidora. Oh, saluditos hasta Venezuela. Gracias por seguirnos, Jan Maddy. Un gusto. Como les digo, nos ven desde muchos lugares y siempre mandamos saluditos. ¿Vale? Ahí está. Esta vez seguimos haciendo las sartellitas. Vayan armando. Veo que a otros no les gusta la aceituna, ¿no? Así que, si quieren, no le pongan la aceituna. A mí me encanta la aceituna. Y yo digo, consulta, ¿cuántos grados tiene que estar la temperatura para que sea congelada la salteña? La temperatura no podemos decirla del todo, pero haz de cuenta que va a estar toda una noche. Entonces, incluso casi menos, o sea, la más suavita, digamos, toda la noche normal va a congelar. Con tal que esté duro, ¿no? Exacto. Es que el problema es, obviamente, sí sería bueno trabajar con temperaturas, pero la sartella tiene que estar con piedra. Entonces, mientras más congelada, mejor, chicos. ¿Vale? No se hagan mucho problema con la temperatura. Cualquier refrigerador las van a congelar. ¿Vale? Ángela dice que tiene 26 años, chef. ¡Eh! Alguien adivinó. Marcén le calcula 27. ¡Oh! Ya, estoy por ahí, chicos. Gracias, ¿ve? Parezco de miedad. Está bien. Y hay otros que me dicen que tengo 22, 23. Gracias, también. Ay, perdón. ¿Vale? No se olviden de ese paso, chicos. Siempre saquen el aire antes de aplastarlo. ¿Vale? A veces me olvido también, George. Yo me consulta. ¿Aproximadamente cuánto de relleno debe llevar la cantidad de masa que está usando? Una cucharita, chicos. No exageren con el relleno. Obviamente, algunas personas dicen, ¿no? ¿Por qué le ponen tan poquito relleno? Es que a veces le ponen tanto. Que aunque la masa sea bien trabajada, pues literalmente se les va a reventar. ¿Vale? Hay que saber equilibrar el gigote con la masita. ¿Vale? Ahí está, chicos. Marilele calcula 27 años. Gracias, Marilele. Te aproximas. Ya se acerca mi cumpleaños. Y vas a poder hacer. Sí. Y Jimé dice, lo cierto es que no pasa de los 30. Gracias. No, no pasa de los 30. Sí, chicos. Gracias por... Por eso. Ya, voy a armar un poquito más. Porque ya casi tenemos que acabar con el live. Y nada, chicos. Armo la última. Hagan las últimas preguntas sobre la sartenña, chicos. Pues tienen alguna duda o pregunta. ¿Vale? Ahí está. Vamos a hacer la última sartenita. Y ustedes vean... Eh... ¿Por qué no hay manteca en Chile? Ya. Ahí está. Amanda consulta. El grosor de la masa, ¿de cuántos milímetros tendría que ser? Ya. Enseguida les voy a mostrar el milímetro hasta... A ver. Ahorita les voy a mostrar, chicos. Porque ella quiere hacer en máquina. Listo. Gracias por consultar. Y te acabo de ahorrar tiempo. No lo hagas. ¿Vale? No lo hagas en máquina. Yo en lo personal no las recomiendo. Porque la máquina, claro que sí, te sacan, ¿no? Pero, como les digo, ese paso con el rodillo es muy importante. Incluso pueden preguntar a algunos maestros sarteñeros que siguen utilizando el rodillo al momento de aplanar sus masitas. La masa así con alguna máquina, pues se los recomiendo más para las reposterías, hojardes... O los tucumanos, ¿no? Exacto. O tucumanitas, chicos. Ustedes vean. Pero para la sarteña, utilicen el fusler. ¿Vale? Utilícenlo. Ya. Ahí está. Listo. Voy a seguir más adelante para ustedes. Seguramente podría estar armando todo el día, pero ya está. Estas son las sarteñitas, ¿vale? Ahí están. Ahora estas las vamos a llevar a congelar. ¿Vale? Tienen que estar congeladas, chicos. Así que prepárenlas siempre un día antes para poder trabajarlas. ¿Vale? Ustedes organizense bien. Y nada. Ahorita les voy a decir por qué las vamos a congelar. Porque yo ya tengo mis sarteñas congeladas. ¿Listo? Mari quiere saber cómo se repulga, chef. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Les voy a enseñar. Aquí está mi masita. Voy a poner un poquito de harinita. Tienen que... Como les digo, tienen que utilizar estas dos partes, ¿vale? Tienen que hacer este movimiento. Practiquen, chicos. Como les digo, si ustedes practican, nada se les va a dificultar. Obviamente, todo es difícil. Algunas cosas son más que otras. Pero cuando eres constante, aprendes. ¿Vale? Ahí está, chicos. Yo ya voy a... A ver mi masita. Andrés nos consulta. Después de congelar, ¿cuánto tiempo debo esperar para trabajarla? ¿Después de congelar la masa? Sí. A ver, son dos tiempos. Primero, congelas la masa después de chapearla, ¿vale? Los llevas al congelador, ¿vale? Durante una horita. Después de hacer las bolitas. Y al siguiente día, tienes que recién trabajarlas. Ya... Aplanarlas, ¿no? Pero, haz de cuenta que ni bien estén congeladas ya tus bolitas. Pues, deja que un poquito entre en el ambiente. Y, aunque estén duritas, trata ya de trabajarlas en un estado durita. No es que estén blandas, ¿no? Cuando estén duritas, medio ya manejables, aplastalas aunque con fuerza. ¿Listo? Jamie, ¿quieres saber la temperatura del horno y cuánto tiempo se amada? Enseguida, listo, ya estamos por eso. Hago mi última sarteña y ahorita les digo eso, por favor. Pastelería MAM nos dice, qué lindo muchachito. Me recuerda al gran chef Mora. Oh, me han hablado del gran chef Mora, claro que sí. Lo extrañamos también al gran chef. Claro que sí. Y gracias por el cumplir. Ahí está nuestra aceituna, nuestro huevito y les voy a enseñar a repulgar. ¿Listo? Ahí está, vamos a trabajarla. ¿De cuántos gramos son las bolitas, dicen, los bolitos? Yo estoy trabajando con 70 gramitos en bolitas, ¿vale? Ustedes pueden aumentar si quieren, no hay ningún problema. Y hasta ahora sí les voy a enseñar a manipular, ¿vale? Hemos sacado todo el aire, ahora vamos a estirar las puntitas y tú tienes que trabajarla de esta manera. Mira, ahí está nuestra sarteñita bien cerrada. Trabájenla así, chicos. Agarran la punta hacia adentro. No tan adentro, ¿no? Hacia esto. Con el pulgar haces este movimiento. Aplastas, aplastas, aplastas. Mira, cámara lenta. Aplastas, aplastas, chicos. Vamos hasta el final, chicos, hasta que se les quede en la cabeza y solo tengan que hacerla con la mano. ¿Listo? Ahí está, perdón, ahí está. Vayan aplastando, chicos. Mira, es simple. Háganlo con calvita y ya después, cuando ya hagan fuerza, van a hacerlo lo más rápido posible. Los maestros salteñeros, no me dejarán mentir, ellos lo hacen con dos manos. Ellos sí son unos cracks, claro que sí, porque ya van tiempo trabajando en eso. Ellos hacen esto. Imagínense cuántas salteñas por día las tenemos. Mira, nosotros estamos aquí sufriendo con unas cuatro salteñas, ¿no? Pero ahí está. Aprende, simplemente tienes que utilizar estos dos deditos, ¿vale? Simple. Pero practica. Con las manos en la masa vas a poder aprender mejor. ¿Listo? Ahora sí voy a sacar mis salteñas y les voy a responder las preguntas que nos hicieron. Tenemos varias preguntas, chef. ¿Quieren saber qué tipo de harina ha utilizado? Ya, vamos a volver a responder esas preguntas mientras les saco mis salteñeros. ¿Ves? 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 Un ratito. Chicos. Aquí está. ¿Listo? Ahora sí. Pablita dice que es de pulgar es como pellizcar una oreja. Pueden tomarlo como referencia para aprender. Claro que sí. Listo, chicos. Miren ya, aquí están mis salteñitas. Yo ya las hice congelar un día antes para mostrarles a ustedes también cómo tienen que quedar y después cómo los vamos a hornear. ¿Vale? Ahorita las sacamos acá del congelador. Nuestras salteñas como tal son... A ver, ahí va. ¿Qué suena, chef? ¿Qué suena? Duras. Claro que sí. Congeladas. Ahora nos han preguntado si tengo que dejar que se enfríen para llevarlas al congelador. No. El objetivo de congelarlas es que ahorita tanto el jibote como la masa, al momento de entrar el calor, se cuezan al mismo tiempo. Es más, la masa primero y después el jibote se derrita. ¿Entienden? Es muy importante el proceso de congelación para las salteñitas. ¿Listo? Es muy importante. Las voy a volver a hacer. Miren. Chicos. ¿Listo? Así tienen que quedar sus salteñas para después llevarlas al horno. Obviamente yo hice la práctica, ni bien armadas, llevarlas al horno directamente. Sí salen, chicos, pero no salen como deberían. ¿Vale? Así que para salteñas caseras que quieran hacerlas justamente hoy, solo para mi familia, pueden intentarlas hacer. Pero es más, la probabilidad de que se revienten son muchas. ¿Listo? Ahora sí, voy a comenzar a ordenar mis salteñitas para ya después hornearlas. Si tenemos ahí alguna pregunta o otra duda, háganmela saber para que no se queden con la duda. ¿Listo? Vaya pregunta, Anche, del tipo de harina que he utilizado. Ah, obviamente. Chicos, no estoy utilizando... El tipo de harina simplemente es harina a todo uso. ¿Vale? No tiene que ser cuatro ceros, ni tres ceros, ni fina, ni nada. Cualquier tipo de harina. ¿Vale? Harina a todo uso. Utilízenla y hagan, como les digo, con la manteca, hagan el punto arenado. Es muy importante para que nuestra salteñita sea crocante como una galletita. ¿Listo? Hagan eso siempre, chicos. Voy a traer mis tablas. Como les digo, no puedo tenerlo todo acá porque se me llena todo. Entonces voy a traer las tablitas para ya hornear nuestras deliciosas salteñitas. ¿Listo? Ahí está, chicos. Yo aquí tengo mis latitas. Ya las voy a ordenar. Y esto también tiene sus tips. ¿Cómo se dice? La manera de ordenar las salteñas al momento de hornear, chicos. ¿Vale? Les voy a decir cómo. Bueno, ya voy a comenzar. Mientras ustedes vayan preguntando, yo ya voy a ordenar mis salteñitas. ¿Vale? Listo, chicos. Ahí está. Es muy importante que ustedes al momento de ordenar las salteñas por allá, hornearlas. Tienen que dejar un espacio de un puño. ¿Vale? Es muy importante. Hagan eso, chicos. Espacio de un puñito. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que si una salteña se me revienta y la otra está muy cerca, se va a reventar también la que está cerca. ¿Vale? A veces pasa. Incluso en los mejores yo sé que les pasa que a veces se les revienta una salteñita y si están muy juntas, todas se revientan. ¿Vale? Entonces siempre un puñito agarren y entre puñito y puñito armen las salteñas. ¿Vale? Ahí está. Preguntan si tienen que hornearse congeladas. Sí, claro que sí. Ahorita no estoy esperando a que se descongele ni nada. Tienen que hornearse congeladas, chicos. Con un puño de diferencia. Ahí está. Miren, chicos. Ahí está. Un puñito, un puñito, un puñito, un puñito. Ahí están mis salteñitas. Están bien congeladas. Ahora sí. Vamos allá. Ya casi las vamos a llevar al horno. Listo. Ahí está. ¿Tenemos alguna otra consulta? Tal vez. Paolita nos dice, caprísimo el chef. Es el próximo chefcito Mora. Gracias, chicos. Gracias. Como les digo, el chef Mora sabía bastante, era conocedor. La verdad, había mucho que aprender de él. Como siempre, nosotros, como se dice, los deposteros, nos respetamos. El chef Mora era un muy buen chef. Claro que sí. Y nada. Nos consultan si se puede hacer con manteca vegetal. Manteca vegetal, la margarina, ¿no? No, manteca vegetal, la carina. La carina. A ver. Pueden intentarlo. Pueden intentarlo. Pero yo trabajo con manteca animal, chicos. Esa es la que yo utilizo y me salen bien las salteñas. ¿Vale? No me ha dado tiempo de probarlas, pero, a ver. No había ningún problema. ¿Vale? Siempre y cuando mantengan la misma cantidad de manteca. Y hagan el punto arena. Entonces, es muy importante. ¿Listo? Ahí está. Ya está. Preguntan si tiene que llevar manteca a la lata. Ahorita mis latitas son de teflor. Entonces, no se pega. Pero si tienen una latita normal, común, engráisenla. ¿Vale? Ya con mantequita, una pasadita y sobre eso. Van a meter al horno. ¿Listo? Voy a calentar el horno, chicos. Ahorita les digo la temperatura para que ustedes puedan trabajar. Ahí está. Voy a prender mi horno. Uy, se ha ido la luz. ¿Se ha ido la luz, chicos? A ver, ahí te vamos a ver. Bueno, siguen ahí haciendo las preguntas para ir respondiendo. Ya casi acabamos con este live, chicos. Bueno, bueno. Que nos esperen un poquito. Mientras tanto, puedes repetir los ingredientes, ¿no, chef? ¿Cómo? Los ingredientes, ¿puedo decirles, no? Sí. Ya. Para el gigote, ha utilizado cuarto kilo de carne, 400 gramos de cebolla, 400 gramos de cubitos de papa, 90 gramos de azúcar, gelatina sin sabor 7 gramos, un puñado de orégano, 110 gramos de arvejas, un puñado de perejil, dos dientes de ajo o si no, una cucharita, después colorante, no, ají rojo, dos cucharitas. Ahí está. Aceite, dos cucharas y una cuchara y media de sal. Ahí está, chicos, una cucharita y media de sal. Para la masa se ha utilizado un kilo de harina, 400 ml de agua, 200 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar, 8 gramos de sal y una pizca de colorante amarillo huevo de Ingrid Tec. Un cuarto de cucharita también. ¿Listo? Ahí está. ¿Y de gelatina neutra para el gigote cuánto utilizaba, chef? Siete gramos, chicos. No más. Para todo el gigote que les he mostrado, o bueno, les voy a volver a mostrar esta cantidad de gigote, utilizamos simplemente siete gramos de gelatina. Bueno. ¿Qué gelatina? Gelatina neutra de Ingrid Tec 280 Blue. ¿Vale? Ahí está. Ahora sí voy a poner agujas carentinas. ¿Tenemos alguna otra pregunta? De todos modos, para los que quieren los ingredientes, vamos a subir el resumen, indicando los ingredientes, especialmente enfocándonos en eso, pero atentos a las docetas. ¿Vale? 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 Durante 15 minutitos y ya van a salir nuestras salteñas. ¿Listo? Anótense bien eso. 250 grados al hornito y empiezan a meter ya las salteñas. Pero precalientenlo. No metan las salteñas y prendan así en el horno. Siempre es muy bueno eso. ¿Listo? Precalentado a 250 grados durante 15 minutitos ya vamos a hornear nuestras salteñas. ¿Listo? ¿Cómo les digo chicos, ya hicimos las salteñas y ya combinando con esto, si tienen alguna duda sobre el gigote, sobre la masa, sobre alguna otra cosa, no sé, háganmela saber para irle ya respondiendo. Consultan en horno industrial o también en horno de cocina, ¿cómo pueden hacer cocer? A ver, supongo que al final para medir la temperatura, tanto el horno de cocina o horno industrial, tienen ahí su flechita para ver a cuántos grados tienen que llegar. No hay ningún problema, esta temperatura es para todos los hornos, ¿listo? Con 250 grados trabajenla. Porque si trabajan con menos chicos, van a hacer que el gigote se caliente más rápido y se van a reventar. Necesitamos que meterla a una temperatura fuerte, ¿vale? Una temperatura alta, ¿listo? Eso chicos, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿por cuánto tiempo tiene que estar? 15 minutitos, no más chicos, 15 minutitos, ¿vale? Eso es lo único que necesita una salteña, ¿vale? Cada quien domina su hornito, vean también. Ah, veo algunos hornos que en la parte de arriba se dora la parte de arriba, ¿no ves? De la salteña, pero vean, veanlo ustedes, trabajenla chicos. Como les digo, cada quien domina su hornito y hagan la prueba, ¿vale? Consultan si son tres tiempos en el refrigerador. Ah, sí, son tres tiempos, ¿vale? Primero, la masa, al momento de amasar, la masa está un poquito caliente, entonces tenemos que llevarla al refrigerador a que repose, ¿vale? Al congelador, mejor si está al congelador, durante una hora. Después de hacer una hora, ahora sí hacemos, digamos, las bolitas, como están frías, entonces vamos a poder manipularlas mejor, ¿vale? Para que no se caliente la masa, es lo que no queremos, que se caliente la masa, ¿listo? Después de hacer las bolitas, las bolitas tienen que reposar en el refrigerador o congelador durante toda la noche, ¿vale? Haganla reposar y después cuando ya esté congelada, un ratito dejen que esté al ambiente y cuando ya puedan, poquito, aunque duro, aplastar, ahí trabajenla, ¿listo? Así de simple, esos pasos, respétenlo, es por algo, chicos, como les digo, la masa no lleva levadura, no necesita fermentar, no necesita calor, ¿vale? Necesita estar fría, ¿vale? Entonces es muy importante que mantengan eso. Entonces, como les digo, prepárenla dos noches antes y después sigan esos pasos y cada día van a tener siempre sarteñas listas para hornear, ¿vale? Ahí está. Por 15 minutos en el horno, ¿verdad, chef? 15 minutitos, no más, chicos. Ahora, como les digo, si ustedes en 15 minutos ven que sus sarteñas faltan dorar, denle otros 5 minutitos más, ¿vale? Pero no más, porque si le ponen más, se les van a reventar, porque el gigote va a comenzar a hervir, entonces se va a hacer uno con la masa y va a caerse, ¿vale? Trabajen esa partecita. Y mi lo consulta, ¿cuántos días dura la salteña congelada? Están congeladas, chicos. Así que, en lo personal, hasta podría durar fácilmente un mes, para mí, ¿no? No sé, tal vez alguien quiera decirme, pero ¿cómo lleno? A mí me dura un mes, créanme que es así. No hice la prueba más, porque no quiero arriesgarme tampoco, ¿no? Pero dura hasta un mes, chicos. Nos saludan desde Brasil y quieren saber cuál es el punto exacto de la masa, dice. El punto arenal. Ahora, al momento de amasar, el punto tiene que ser un punto, ¿cómo se dice? Fí, liso. No tiene que ser, a ver, una cosita más, ya que me están preguntando esto, no tiene que ser una masa chiclosa cuando ya terminen de amasar. Tiene que ser una masa tipo plastilina, ¿vale? Es más, esta ya entra en temperatura, pero la masa tiene que ser plastilina, ¿vale? No tiene que activarse el gluten. A eso me voy, no tiene que activarse, porque el gluten hace que la masa sea chiquita. Chiclosa, ¿no ve? Que estires y se comprima, ¿vale? No queremos eso. Entonces, amásenla, como les digo, una media hora, trabájenla. Y la masita, si está durita, pero está bien por encima, consistente, trabájenla. Háganla, pero si se les queda y no se ve, está perfecto. Consultan, ¿por qué no debe calentarse la masa en las bolitas? Es que, como les digo, estamos trabajando con una masa de galleta, ¿vale? Cuando ya calentamos un poquito las masas, la masa se va haciendo chiclosa. Y como es chiclosa, la masa se va calentando, el gluten se va activando, ¿vale? Entonces, la masa ya no está fría, ya no va a salir como queremos, nos va a salir chicloso nuestra salteñita. Esto es muy importante siempre, esto que lo tomen en cuenta, chicos. Trabájenla, no traten de ahorrar tiempos, como dicen, no, yo quiero hornearla. Pueden hornearla, claro que sí, pero no van a tener el mismo resultado. Tita, nos dice si puede volver a explicar cómo hacer para que la salteña esté congelada. Cómo hacer para que la salteña esté congelada. Ya, ahorita les voy a explicar, yo ya tengo que meter al horno y ya calentó durante 15 minutos, 250 grados. Y hasta mi horno voy a llevarlos, ¿ya? Para que ustedes vean, no estoy dejando que se deshidita nada. O sea, siguen duras, ¿vale? Ahora sí los voy a meter al horno, directo, congeladito, ¿listo? Enseguida regreso, ya las meto al horno y ahorita les respondo también. Consulta si el fuego de arriba y de abajo tiene que estar prendido para hacer cocer la salteña en un horno normal. Ya, en un horno normal, la parte, como les digo, ¿cómo se dice? Los primeros 7 minutitos dejen que la parte de abajo se coza. Bien, que sea una superficie estable, ¿vale? Que se cozca la primera, la primera, la superficie de las salteñas, ¿vale? Ya después, pasados los 8 minutitos, pueden prenderle allá arriba, ¿ya? Para que se vaya dorando, ¿no ve? El bordecito de la salteña. Y les va a salir bien, se los aseguro, ¿vale? La primera parte, prendanla de abajo. En los primeros 7 minutitos, después ya, prendan todo. Estequina nos dice si no se barniza. No, no necesita barnizarlo, ¿no? Pero, bueno, supongo que si quieren barnizarlo, cuando salgan calientitas, agarran clara de huevo y lo barnizan y van a abrir ya su salteñita, ¿ya? Pero no lo vean necesario. Pero, cada quien ve sus gustos o su manera de presentar, ¿no ve? Háganlo también, no hay ningún problema. Ahí está, chicos, ya hicimos la salteñita. Ahora sí, la masa les vuelvo a explicar. En un kilo de harina trabajamos, hicimos la manteca, ¿vale? La manteca con la harina y lo mezclamos hasta el punto arena, ¿vale? Lo mezclamos bien por unos 10 minutitos. En vivo ya lo hicimos. Después de eso, asegúrense siempre que en un recipiente ya mezclamos. Y asegúrense que se diluya bien el azúcar, el líquido, la sal y el colorido, ¿vale? Cuando ya esté la harina al punto arena, es decir, añadimos ya el líquido ya diluido con todo nuestro azúcar, sal y coloridos, ¿vale? Me sobró un poquito porque esta masa absorbió rápido el líquido. Hay algunas harinas que absorben rápido el líquido, otras que requieren más líquido, otras que requieren menos líquido. Eso ya verán ustedes, ¿vale? Pero trabajen sobre, a ver cuánto trabajamos. Aquí está, 400 gramos de agüita. Sobre eso. Y a mí me sobró un poquito esto, ¿vale? En las recetas de ayer que hice, fue con otro tipo, bueno, con otra rinita y entró todo el líquido. ¿Listo? Por lo que les digo, ustedes vayan jugando, pero no va a afectar mucho. Es más, si lo hubiera metido todo el líquido, igual ya demasiado lo hubiera trabajado y también lo hubiera podido trabajar. No había ningún problema. ¿Listo? ¿Qué va? Después de haber hecho eso, dejamos de posar la masa una hora al refrigerador. Después de esa una hora, recién hacemos bolitas y después las bolitas las dejamos de posar en la congeladora o en el refrigerador toda la noche. ¿Listo? Y al siguiente día un poquito dejamos que se ambiente y trabajamos nuestras masillas. Y sobre eso, el gigote y arroz. Y después de eso, ya las llevamos a congelar nuestras sartenitas para posteriormente llevarlas al hornito. ¿Vale? Pueden meterlas directo, o sea, ni bien armarlas directo, pueden. Pero como les digo, el resultado va a ser distinto. ¿Vale? Hay más posibilidades de que se les deviente la sartenita. Pero háganlo, no hay ningún problema. Si han trabajado bien la masita, no van a tener tantos problemas. ¿Listo? Ahí está. Chef, consulta. ¿El agua que estaba usando estaba caliente? No, no chicos, como les digo, es una masa fría. La masa de la sartenita es una masa fría y necesitamos solo trabajar con agua fría. ¿En máquina amasadora cuánto tiempo tiene que amasar? Amasamos a mano durante media hora. ¿Vale? Después de haber añadido el líquido, 10 minutitos suficiente, hasta 11, 12, ustedes vean, pero no pasa. ¿Vale? 10 minutitos suficiente. Ahora sí, ahí están ya mis sartenitas. ¿Se sientan al tanto? Y eso chicos, como les digo, ya vayan, háganlo en casa, no hay ningún problema, horneenlas. ¿Vale? ¿Qué más? Hoy, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Nada chicos, como les digo, ¿cómo tienen que quedar nuestras sartenitas? Como les digo, ahí están, salteñas tubitas, ¿vale? Estas pueden durar hasta un mes, normal. Hagan en cuenta que quieren salteñas para toda la semana y un día lo hacen todo, pues háganlo. Hagan 500 sartenitas para venderlas toda la semana y congelenlas, normal van a poder vendirlas. ¿Ya? El gigote es congelado, la masa es congelada, chicos, no se hace mal, no se preocupen por eso. Así que pueden trabajarla como ustedes gusten. ¿Listo? Ahora sí, ya casi culminando, esperamos, solo estamos esperando el resultado final de nuestra sartenita. ¿Listo? Lo que quiero mostrar es obviamente cómo va a salir, ¿no? Puedo hacer todas las maravillas acá y el resultado no sea, ¿no? Así que, eso, chicos. Ya. Ahora sí, vamos a ir viendo. Si tienen alguna duda o pregunta, comenten, chicos. Tienen que subamos la receta completa, por favor, por los ingredientes, dicen. Ya, vamos a subirlas con el TikTok. Ya en el TikTok todo este live lo resumimos y lo vamos a subir en el TikTok juntamente con la receta. ¿Listo? Les voy a pasar la receta, chicos, claro que sí, para que ustedes puedan hacerla en casa. Consultan si tiene que estar el horno precalentado arriba y abajo. Ah, ya. El horno tiene que estar precalentado arriba y abajo, ¿vale? Cuando ya metas, apagala, apagala de arriba, ¿vale? Y después en el minuto ocho prendes otra vez para que la parte de estos bordes se cozan bien, ¿vale? Ahí está. Tienes que trabajar esa parte. Es un poquito complicado algunos hornitos, claro que sí, pero no es algo que no se pueda hacer. María, la consulta. ¿Qué día dictará clases, chef? Clases. Bueno, como tal, no estamos viendo todavía, pero utilicen estos lives como herramientas, chicos. Pregúntenme de lo que ustedes quieran, yo les voy a poder responder. Y a veces también estoy con mi compañera Angie, ella también sabe mucho, bastante. Trabaja con nuestros clientes a nivel nacional. Ella trabaja, siempre está en constante visita y siempre pregunta qué tal salió, digamos, ¿no? Muchas salteñerías, también trabaja en Gretex. Y con siete gramitos, como ya saben comentar, los salteñeros les salen de fabulazos recetas. ¿Listo? Pero, como les digo, aprovechen de los likes. Aquí pueden preguntarme lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Y yo estoy para responderles también. Consulta al chef, ¿de un kilo de harina cuántas han salido? Ah, ¿de un kilo de harina? 25 salteñas medianas. ¿Listo? Para serles francos, si hacemos costos, y yo les digo así de franco, haciendo costos, tanto la papillita, el bote, sumados, me ha salido menos de 60 bolivianos la inversión para estas salteñitas. ¿Entienden? Entonces, la ganancia sí sería muy buena. Inténtenlo, y el resultado también es rico. No me ahorré en costos, no hice salteñitas minis, ¿no? Ni salteñitas. Eso. Entonces, chicos, ahí si tienen alguna preguntita, no hay ningún problema. Voy a ver qué tal van mis salteñas. Ahí está. Vamos bien, chicos. En el momento de hornear siempre es este suspenso, ¿no? De cómo estarán mis salteñas. No, se se levantó uno, se se levantó dos, tres, así, ¿no? Chicos, como les digo, mantengan siempre un puñito de distancia para que si es que una se revienta, no contagie a las... desde el olor mexicano. Entonces, chicos, por lata entraron seis salteñitas máximo. ¿Tenemos alguna pregunta? Consultan, ¿por qué se revientan? A ver, hay muchos actores, chicos. Por eso les digo, cada paso es importante al momento de hacer salteñas. En este punto, para la masa, si hablamos de la masa, la masa tiene que estar bien trabajada. El punto arena tiene que estar bien trabajada, unas, como les digo, 10 minutos a 15 minutos arenado. Bien, tienen que integrar. Hacen esa prueba como les mostré, agarran bien al momento de hacer el arenado y se arroja y se mantiene la formita con la cual han arrojado, está bien el arenado. Después, el amasado también. Tienen que amasar bien, como les digo, media hora a mano tienen que amasar, porque les va a salir una masa no tan... algunas veces dura o algunas veces un poco chiquita. Tienen que incorporar bien hasta obtener una masa estable. Entre media hora, ¿listo? ¿Y qué más? ¿Qué más puede afectar el congelado? Por eso les digo, los congelamos justamente para que al momento de meter al horno, entren directo a temperatura alta. Pre-calentar también el horno es muy importante, porque si le meten de a poquito, se va a desletir primero la masa, se va a calentar adentro y la masa se va a hacer uno con el gigote. Entonces, se va a reventar. ¿Quieren que mostremos el horno, Chico? Ya, a ver, Richard, muestra el horno. Ahí está, de a poquito vamos. Chicos, obviamente... Ahí está, nos falta seis minutitos, pero nuestro... como para nuestro... nuestras sardinitas ya están saliendo bien. ¿Listo? Ahí está. Consultan, Chef, ¿con qué tipo de harina se puede hacer? Harina a todo uso, ¿vale? No necesitan harinas especiales, ni nada. Estamos utilizando harina a todo uso. ¿Listo, chicos? Estamos utilizando harina a todo uso, no hay ningún problema. Vamos, sigamos las cositas que pueden hacer que nuestras salteñas se sepienten. Otro también puede ser que el gigote no esté bien gelificado, ¿vale? A mí, en lo personal, como les digo, necesitamos un gigote con una buena consistencia, buen gelificado. Si tiene... ¿Cómo se dice? Le ha metido de muy poquita, ¿cómo se dice? gelatina. El gigote, al momento de armar la salteña, el gigote se va a hacer como líquida. Y cuando el líquido hace contacto con la masa, ¿qué pasa? La masa se hace ciclosa, la masa se baja, la masa se derrite. Es como cuando le pones mucha agua a la harina, literalmente te sale una masa bien suelta, ¿no es? Entonces, eso pasa. Por eso necesitan también que el gigote esté bien gelificado. Suscríbete o consulta, ¿dónde queda Ingratec? Ingratec, bueno, queda en Bolivia. Tenemos sucursales en La Paz, en la parte del Alto, en Cochabamba y Santa Cruz. Pero, hacemos envíos a toda Bolivia, ¿vale? Siempre queremos llegar a cada esquina desde donde nos necesitan, desde donde también quieren nuestra asesoría, ¿vale? Los números, Richard, por favor, de decirles. En el Alto puede comunicarse con nosotros al 777-03-828. En Cochabamba puede comunicarse al 77-22-05-37. Y en Santa Cruz al 620-98-22-10. De todas formas, puedes comunicarte al enlace que esté en nuestro perfil de TikTok. Te va a derivar a nuestro WhatsApp y de ahí te mandamos las ubicaciones de nuestras sucursales. Ahí está, como te digo, siempre damos los datos en entretiempo y estamos en toda Bolivia. ¿Listo? Si quieres algún producto de conservantes, colorines, mejoradores de masa, claro que sí. Nuestra levadura Femispas, nuestra deliciosa crema de leite, claro que tipo chantilly para tortas, pastelerías, deposterías. Polvo de hidracado del 80 al 70, oscuro. Ahí, trabajamos con todo. Hay de todo, ¿no voy a dichar? Hay de todo. ¿Consulta si se ha utilizado harina con polvo de hornear o sin polvo de hornear? No utilizamos ningún polvo, no utilizamos levadura, solo fue harina. ¿Vale? Harina, manteca, azúcar, sal, agua y colorante. ¿Vale? Sigo viendo mis sarténitas. ¿Listo? Te voy a dar un minutito más. ¿Vale? Para que no se me duelen demasiado. ¿Listo? Bueno, yo ya voy a ir a sacar mis sarténitas, chicos. No quiero que me quemen y vayan preguntando. Vani nos consulta cuánto tiempo se hornean y a cuántos grados. Ya, horneamos durante 15 minutos, ¿vale? A temperatura 250 grados. Ahí está. Ya. Ahí está. Listo, chicos. Ahora les voy a mostrar las sarténitas. Miren, aquí está el resultado final. Miren mis sarténitas, chicos. Así me salieron. Obviamente tengan cuidado porque está ligerosito. Ya, aquí está. Miren, como vemos aquí, una se se levantó. ¿Vale? Una. Y una en la esquinita. ¿Listo? Pero aquí queda ligerosito. A ver, vamos a dejar que se me fríe. Venga, se que me chico. Vamos a dejar que se me fríe, chicos. Pero este es el tono que nos da nuestro colorín, justamente. ¿Ya se ven nuestras sarteñas? Se notan. Allá, perfecto. Vean, como les digo, el tonito que nos dan nuestros colorines. Como se llama, perdón, colorantes en polvo de Ingratec. Y achiote también puede utilizar, no hay ningún problema. Marcin quiere la crema de leite que tenemos, chef. ¿Crema de leite? Claro que sí. Como les digo, contamos con crema de leite tipo chatelín de Ingratec. Muy buena. La crema de leite, puedes encontrarla en nuestras sucursales a 28 bolivianos. Nuestra presentación de un litro. Ahí está. 28 bolivianos en la presentación de un litro. Natalia nos manda saluditos desde Argentina. Argentina, saludos ahí hasta Argentina. Mira, Brasil, Perú, Chile, Argentina. Argentina más unión, nuestro canal. Gracias por vernos, saluditos hasta donde estés. Gracias, gracias, gracias. Pastelería Mam nos dice, ¿cómo se llama chef? Para seguirlo en sus redes. Ya, gracias, justamente gracias por hacerme acordar esa parte. Estoy empezando recién con mi compa. No era mucho de redes, pero quiero hacerlo para poder enseñarles más cositas. Estoy en redes de TikTok. Estoy como chef Rodrigo, entre paréntesis Rolo. Un apodo que me han dado aquí en el trabajo. Así me buscan otra vez. Chef Rodrigo, entre paréntesis Rolo. Búsquenme ahí, chicos. Y quiero llegar a mis seguidores para posteriormente hacer likes para ustedes, ¿no? Como les digo, estoy empezando recién y me gustaría mucho que me apoyen. Listo. Eso, chicos. Ya vamos a dejar que se enfríen. Ahora voy a tocar un mitad. Está un poquito caliente. Y ya, ya a mano fuerte. Marisita nos manda saluditos desde Madrid. Madrid, listo. Se suma Madrid también a nuestros lives. Saluditos hasta allá, ¿ves? De la distancia, no sé. Pero estamos a corta distancia por las redes. Claro que sí. Listo, chicos. Aquí están mis sarteñitas. Miren. El colorcito. Miren. La forma de rombo, como les había dicho. La parte de encimita, claro que sí. Un poco quemaditas. Es parte de la sarteña, ¿no ven? Y miren, 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 chicos. No se ha reventado nada. Una consistencia. Galletita. Ahorita lo vamos a abrir. Tengan un poquito de paciencia porque me voy a quemar todo si es que lo abro ahora. Y, como les digo, un puño de distancia siempre. Porque hay algunos que se abren y contagian a las demás. Ya casi probamos la sarteña culminando este live. Vayan preguntando más, chicos. Gio, ¿quieres saber acerca del emulgel? El emulgel, ya. El emulgel como tal es un emulsionante, ¿vale? Que ayuda bastante en distintas recetas, ¿vale? Lo que yo más que todo doy el ejemplo son embudines. A veces el budín necesita ciertos, ¿cómo se dice? Es estos procedimientos y a veces no salen como queremos, ¿verdad? El emulgel reduce justamente esos tiempos, ¿vale? El emulgel es como, ¿cómo les puedo decir? Nos da esa parte aireada a nuestros budines. Es que sí. Exacto. Es el volumen que necesitamos en nuestras recetas, ¿vale? El, como tal, el emulgel es muy bueno. Lo ponemos como dosificación mínima. Es de 12 gramos de emulgel en nuestras recetas, ¿vale? Pero tenemos videos en TikTok explicando la diferencia entre un budín sin emulgel y con emulgel. Y van a ver que la diferencia es, ¿vale? Y como les digo, los productos de Ingratec no causan ningún daño, chicos. Trabajamos como tal, de una manera responsable. Tenemos ahí los certificados de todo. En fin, contamos con todos los permisos para poder brindarles nuestros productos de calidad. ¿Listo? Ahí está, chicos. Ya estamos ahí. Ya casi probamos la sateñita. Sigan conectándose. Y vayan preguntando. Ya vamos a culminar con este naio. Listo. Ahí está, ahí está. Listo, chicos. ¿Qué más, qué más, qué más? Mónica consulta. ¿Cuánto de gelatina se ha utilizado para la sateña? 7 gramitos, no más. 7 gramitos, no de cualquier gelatina. 7 gramitos de nuestra gelatina sin... Bueno, gelatina sin sabor, gelatina neutra. ¿Listo? Es de 280 bloom de poder en Ingritec. Vienen en estas presentaciones de un kilo. También tenemos de 100 gramos, ¿no ve? 100 grados y más, chicos. Suficiente para que ustedes puedan utilizarla en sus reservas. ¿Listo? Como les digo, Ingritec les brinda justamente estos productos para que podamos trabajar de una mejor manera en nuestras pastelerías, panaderías, deposterías. Incluso en industrias cosméticas, dulcerías, claro que sí. Y muchas otras cosas, chiquitos. Papales y más. Isha consulta el precio de la gelatina sin sabor. El precio de la gelatina neutra. Richard, por favor, ayudame con eso. Puedes encontrar nuestra presentación de un kilo a 115 bolivianos en nuestras sucursales de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Ahí está. Ahí está. Ahí de un kilo puedes encontrarle con ese precio. ¿Listo? Bueno, ahora sí ya la salteñita ya ha enfriado. Vamos a primero enfocarlo. ¿Vale, chicos? Ahí están nuestras deliciosas salteñitas. Fue un trabajo arduo. Pero la vamos a probar, como siempre. ¿Vale? Miren la masita, chicos. Galletita. No, no está, no está, está bien cosidita. Esto, esto enfocado, Richard. Miren al centro. Está bien cocida y está crocante por fuera. Miren. Es una buena salteña, chicos. No está chiclosa ni nada. ¿Vale? La voy a probar. Gio, consulta. Si viene por las instalaciones de Ingratec, ¿le pueden dar asesoramiento de nuestros productos? Claro que sí. Claro que sí. Como les digo, brindamos asesoramiento a los emprendedores. También a aquellas industrias grandes. Igual si tienen alguna consulta o pregunta. Así que apróxímense y les vamos a poder asesorar. Paulita consulta cuánto está el colágeno. Paulita, el colágeno, nuestra presentación de 500 gramos está a 75. Pero este mes de marzo estamos en una promoción que viene con el ácido ascórbico o vitamina C de 100 gramos. Ambos productos te llevas a 75 bolivianos en nuestras sucursales del Alto de Cochabamba y de Santa Cruz. Ahí está. Listo, chicos. Ahora sí, yo ya voy a terminar con este live. Otra vez aquí tengo mis sartenitas. Una ya mordida por mi parte. Me la comería toda, ¿no? Pero al final, ya te... Ya... Ahorita. Chicos, gracias por estar aquí. Obviamente también pueden hacer sartenitas de este tamaño. Y ya es depende de ustedes. Como quieran presentarlo. Y nada. Gracias, chicos, por estar aquí. Ahora vamos a responder las últimas preguntas. Si es que tienen alguna otra duda. Dirección a Santa Cruz, nos dirán, chef. Santa Cruz. Estamos en Santa Cruz, en la ramada, por la avenida Mariano Saucedo. De todas formas, puedes escribirnos al 620-98-210 o al link que está en el perfil de TikTok. Ahí te va a derivar al WhatsApp. Ahí está. Ahí pregunta. Ahí pregunta, como les digo, en TikTok es fácil. Hay un link. Haces clic y te lleva directo a nuestro número de WhatsApp. Entonces, ahí haces cualquier pregunta. Estamos al tanto. Obviamente, a veces un poquito podemos tardar. Pero estamos siempre al tanto de responder cada pregunta que ustedes tengan. Ahí te podemos mandar las sucursales de Cochabamba, del Alto y de Santa Cruz. Ahí está. Entonces, aproxímense, chicos. Pidan asesoramiento. Si quieren alguna información extra. No tengan miedo. Pregunten como ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Para poder responderles. ¿No? Ahí está. Seguimos. Vamos a volver a mostrar nuestras salteñitas. Salteñitas. Hoy hicimos salteñas en este live, chicos. Nos salieron bastante bien. El color es agradable. Y trabajamos con nuestra gelatina neutra de Inretec. Como les digo, aquí están. Vienen nuestras presentaciones. Y también trabajamos con nuestros colorines. ¿Vale? Perdón. Los colorantes. Colorantes. Amarillo. Amarillo huevo. ¿Listo? Ahí está, chicos. ¿Qué más? Sobre las salteñas congeladas. ¿Cómo debemos hornearlas? Bueno, dependiendo al horno. ¿Vale? Pero siempre les recomiendo que la precalienten antes de meterla de golpe. ¿Listo? Precalientenla siempre unos 6 a 7 minutitos. Que esté bien concentrado el calor. Ya tanto arriba como abajo en hornos industriales. Y listo. Después hasta 15 minutos. A 250 grados. Luce Tentación dice en redes sociales. ¿Cómo los encuentras? ¿En redes sociales? ¿Dichas? En nuestras redes, en Facebook, en Instagram, puedes encontrarlos como Inretec, insumos para alimentos Bolivia. Exacto. Ahí compartimos también algunos videos. Nuestras recetas. Puedes ver ahí todos los productos que tenemos. Exacto. Exacto. Ahí está. Ahí estamos, como les digo. No solo hay, como se llama, recetas. Hay tips. Hay, obviamente, algunos videos compartiendo con la familia Inretec. Algunos videos un tanto recreativos. Depende de lo que quieran ver. ¿Listo? Ahí nos encuentran, chicos. Y ya. Eso. Milly dice, gracias, chef. Voy a intentar hacerlas, aunque es difícil encontrar colorante aquí en Estados Unidos. No hay problema. Que redes poder y nos comentas ahí cómo te fue. ¿Listo? Bueno, que te vaya bien eso, justamente. Listo, chicos. Ahora sí, gracias por todo. Gracias por estar y brindarme su tiempo para poder enseñarles esto de las sartenitas. Y nada. Que les vaya bien el día de hoy. Creo que va a llover más aquí en La Paz. Abríguense los que me ven desde La Paz y El Alto. Y también tomen sus previsiones. Salgan con su paragüita y más. ¿Listo? Chao, saluditos, chicos. Se cuidan muy bien. Y les ha dado abracitos hasta donde están ustedes. Chao.